Pero mientras tanto, ahora he notado que subí las notas del parcial, así que voy a explicar un poquito algunos de los errores. Y qué se tuvo en cuenta, bueno, dónde estuvieron la gran mayoría de las dudas. Bueno, el primer ejercicio era bastante simple porque era un solo lazo. Se podía hacer forma analítica a través de bloques y a través de ganancia de Mason. La gran mayoría lo hizo bien. En este punto no fue el problema o no fueron las dudas. Bueno, simplemente era plantear, bueno, en este caso se plantea controlador, planta, sensor, las tres funciones de transferencia de cada bloque. Y utilizando la fórmula de un lazo simple, se va a tener la función de transferencia. Hay muchos que hicieron, por ejemplo, solucionaron los dos primeros bloques, después hicieron la realimentación. Yo les decía que con tres, o sea, fíjense acá, con tres ecuaciones y un simple paso llegaban en bloques a la relación de la función de transferencia. Por Mason se planteó la ganancia de paso directo, el lazo, el delta, el delta uno, como era un solo lazo y se tocaba, digamos, con el paso directo, era uno. Así que también, digamos, planteando la fórmula de Mason se llegaba a la función de transferencia. Entonces, que eran los dos primeros puntos, que justamente el ejercicio número uno eran dos puntos, valían. Por eso se planteaba solo ecuaciones. Bueno, acá también había planteado la posibilidad de que el denominador poderlo factorizar y de esa manera poder obtener la función en el tiempo a través de la transforma de la plaza. Pero eso no se pedía, ¿sí? Supongo que no tienen ninguna duda en ese punto. Porque la gran mayoría lo hizo bien, bueno, a algunos se lo verán, pero el grueso del curso no tuvo duda en esa parte. De hecho, algunos subieron la solución por un lado, que les agradezco por el esfuerzo también, porque obviamente esas cosas sí. ¿De costo de tiempo, no? ¿Qué fe? ¿De costo de tiempo, no? ¿Sí? ¿Así que va? Lo que sí ponete en un platico, sino no en mí. O sea, en cualquier bowl que te hará. ¿Tenés abierto el micrófono? Bueno, el segundo ejercicio eran dos lazos, por lo cual, digamos, era, si se acuerdan de todos los ejemplos que hemos visto de un sistema de segundo orden, era un control de velocidad de un motor. Pero, bueno, no se referenciaba a lo que era en dinámica de proceso. Sí era un sistema de bloques, el cual había que solucionar. Llegando a la función de transferencia general. Acá algunas personas tuvieron algunos pequeños errores, por ejemplo, con el signo. No sé, se tomaron un signo, les quedaba un signo negativo. Bueno, si llegaron a la función de transferencia, se consideraba como que estaba bien. Y lo que por ahí les digo que, fíjense lo que es el parcial. Y son muy pocas cosas que se pueden llegar a evaluar. Y si es un punto, por ejemplo, y sí, si no les dio, si se equivocaron en un paso matemático, bueno, se considera que está bien. Ahora, si el paso es conceptual, por ejemplo, por ahí a lo mejor no, todavía no se considera que está bien. Y es la forma de tener una diferencia de notas, pasa por ese lado nada más. Entonces, bueno, en base a la función de transferencia total, obtener los parámetros y graficarlos. Eran tres puntos ahí. Era simplemente obtener de esa solución de bloques. Fíjense que la complicación del 1 al 2 pasó a ser un lazo más. Y es de realimentación unitaria. A lo sumo, acá se plantea, por ejemplo, álger de bloques, ¿no? Pero podrían plantear Mason, inclusive, que era un poco más sencillo. Y, bueno, obtener los parámetros, en base a estos parámetros, por ejemplo, obteníamos un sobrepico del 20%. Cuando hablamos del sobrepico, es un valor que es sumado al valor, digamos, de régimen. En este caso, si la entrada es un, a ver, alguien está preguntando algo. No, solo las notas, Paulina, porque subir la devolución implica muchas horas más en la compu. Y la verdad que por ahí estoy haciendo una devolución general para todos. He hecho algunas particulares que me han preguntado. Pero la verdad es que estaría bueno cerrar las dudas acá hoy, ¿sí? Para poder, para no tener que hacer 70 devoluciones, 75 devoluciones. 80 en realidad son, pero, bueno, 74 fueron el parcial. Por eso también, digamos, la idea es de cerrarlo y aprovechar este tiempito muerto que tenemos para esto. Entonces, cuando hablamos de lo que es el sobrepico, es el valor, si uno lo quiere en porcentaje, es multiplicarlo por 100 y nos da en porcentaje. En este caso nos da un 20%. Entonces se pedía, en base a los parámetros ya calculados, ahora obtener una curva que tuviese un tiempo de pico distinto. En este caso obteníamos un tiempo de pico un poquito cerca del 1, de un segundo. Que está acá, cerca de un segundo, se pedía un tiempo de pico aproximadamente en 2 segundos, igual a 2 segundos, y un sobrepico del 25%. O sea que si uno calculaba y llegaba el valor de acá del sobrepico, que era 0,2, automáticamente lo que había que hacer era el paso inverso, o sea, darle valores a MP y darle valores a TP, y en base a eso recalcular los valores necesarios para poder armar la función de transferencia. Y la función de transferencia, sabiendo que responde a uno de segundo orden, la podemos armar directamente con la ecuación canónica del sistema de segundo orden. Que podía ser, si querían complicársela, era obteniendo los valores de K, los nuevos K, H y K. Pero en realidad también lo podrían armar directamente con el omega y el cita. O sea, se podía también calcular, no había problema. Lo que sí, bueno, se decía, o los datos que se daban en el punto D y A, acá es donde comenzaron a tener la gran mayoría los problemas, en el punto D y E. La gran mayoría obtuvo el punto 1 bien eficutado, del punto 2 obtuvieron hasta el punto C, bien, la gran mayoría. Y en este punto comenzaron a tener problemas. Algunos directamente no lo plantearon, lo mismo que en el ejercicio dinámico del proceso. Entonces, bueno, podían recalcular estos valores en base a la igualdad de MP y de TP. Entonces, del MP obtengo el cita, con este cita obtengo el omega D, y con el omega D y el TP, el sigma. Entonces, bueno, uno de ahí podría plantear el sistema de ecuaciones, que eran todas las ecuaciones que tenían planteadas, inclusive en la ayuda del documento del sistema de primer y segundo orden. O sea, no estaban todas las formulitas ahí, y ustedes simplemente tenían que seguir la lógica en donde poder reemplazar para obtener los nuevos omega N y el cita. Y dice, pedía una curva comparativa. La curva comparativa era en base a la entrada del escalón unitario. O sea, hay algunos que, por ejemplo, si no, si graficaban sin la entrada del escalón unitario, la verdad que no se puede comparar mucho, porque en realidad obtenían algo, bueno, cómo decirme, algo así. La comparativa no es muy, o sea, no hay comparación. Al sumo, sí, graficamos ambas funciones, pero la idea era poder obtener esta diferencia que tenemos acá, ¿no? Ver que en realidad el TP está ahora en la curva, digamos, pasa por el valor de TP en el valor pedido, y llega a un valor de sobrepico del 25%, ¿sí? O 1.25, que es donde, digamos, se desplaza la curva. ¿Por qué? ¿Por qué se desplaza la curva? En realidad porque recalculamos los valores de las raíces, ¿no? Si uno se pone a pensar, si recalcula para ciertas características de la función de transferencia, y uno trabaja con el denominado de la función de transferencia, si cambiamos cito y omega, estamos cambiando los polos de la función de transferencia. Entonces, de esa manera, como corremos el punto de funcionamiento, ¿sí? De alguna manera. Entonces, bueno, esos eran los cinco puntos, y en el último, hay algunos que también directamente ni lo plantearon. Bueno, no sé si está acá. No. A ver, déjenme un segundito. No sé si no tengo el archivo. ¿Alguna duda en el ejercicio 2? ¿Quedó más o menos claro cómo se debía plantear? Sí, quedó claro. Bueno. En el tercero, había una posibilidad de... O sea, la idea sería como que pudiesen determinar o redibujar este sistema dinámico en un sistema de bloque, que no necesariamente lo tenían que subir, pero sí más o menos de decir qué se relacionan. En realidad, de lo anterior, ¿a qué hace referencia con el criterio del 2%? ¿Qué parámetros teníamos en cuenta? Uno de los parámetros, o sea, te lo voy a responder, no te voy a hacer pensar para que respondas. El 2% hace referencia a el tiempo de estabilización. ¿El tiempo de estabilización cuál era en las fórmulas? ¿Se acuerda alguno cuál era el...? Sí, es el tiempo en el que el valor final está... Es eso, el criterio del 2% o 5% del valor final del rango a tiempo infinito. Exactamente. ¿Pasar eso? No estábamos seguros si era ese 2%, por eso por ahí preguntó Fede también. Era el 2%. Pero era un dato que no hacía falta, digamos. Con esos dos valores uno se podía calcularlo, ¿sí? A veces, digamos, hay que pensar un poquito también, ¿no? O sea, o plantearlo de alguna manera que también se considera. O sea, ojo, no es que por ahí está bueno que se pongan a pensar y ver qué datos se puede sacar de ahí. En el caso de que se hubiese dado en lugar del TP, el TS, en lugar del tiempo del TP, el TS con el 2%, ahí hubiese sido un dato interesante porque uno calcularía con el sigma y el valor del 2% a alguno de los parámetros. En este caso el sigma, ¿no? Pero no era necesario para el cálculo en ese punto. Se hace referencia justamente o se apuntaba a eso. El tiempo de estabilización es en cuánto tiempo tarda en llegar al valor de régimen, pero adoptando qué criterios. Si la oscilación está más del 2% o más del 4%. Es alguno de los parámetros, digamos, que son propios del sistema de segundo. Pero no era necesario, digamos, utilizarlo en el ejercicio. Se podía llegar sin utilizar ese dato. Bueno, en el tercero, como les decía, la idea era que ustedes puedan como desglosar el sistema este que está en forma dinámica y armar un bloque, un sistema en bloques, que acá, ¿qué es lo que estaría faltando? El bloque tanque. O sea, inclusive ya tienen hasta 2 bloques, tienen el sumador y faltaría el bloque tanque en el cual a la salida lo que se estaría pidiendo sería la altura. O mejor dicho, ¿qué se mide? O ¿cuál es la variable controlada en este caso? Entonces, quedaría como un bloque. Un segundo y voy a... Bueno, aquí quedó uno... Quedó uno dibujado. Es exactamente el mismo que teníamos en la guía, el ejercicio 5 de la actividad 4. Claro, yo creo que estuve explicando justamente eso la última vez, entonces quedó ahí dibujado. Acá faltaba, digamos, para aparecernos, para que se parezca... Para que se parezca esto, quedaría el bloque controlador. Y el bloque tanque. Y la válvula. Nada más que en realidad... Acá se planteaba... Que controlador y válvula son una sola cosa. Entonces, estos 2 bloquecitos estarían como... Bueno, ya estaba este. Estos 2 bloquecitos serían una cosa. Y justamente las relaciones E respecto a Q es este bloque. O sea, este bloque, su entrada salida es caudal respecto al error. El sensor es altura respecto a un valor B de T. Que es la comparativa. Y el tanque, la relación que se buscaba, era Q respecto a H. Entonces, Mónica, ¿cómo va? Está silenciada por las dudas. Hola, buenas tardes. Disculpen la demora. Bueno, entonces... Justamente había una ecuación que nos daba la relación error respecto al Q, al caudal. En la cual era muy parecido al que habíamos planteado también de la guía. En la cual había que linealizar. O sea, de esta ecuación, o de esta gráfica, en realidad, armar la ecuación por 2 puntos y la pendiente. Entonces, con esa entrada... Con esa salida, digamos. Con una entrada de escalón, si hacemos la relación de estas 2, transformadas, obteníamos la función de transferencia. O sea, la relación caudal respecto al error. Que era la primera. Era la primera función de transferencia. En el segundo, y esto es lo que a veces me sorprende un poco, pero bueno, está bien. Yo me acuerdo que había quedado tal vez la duda de que en uno de los ejercicios faltaba el valor de R. Entonces la pregunta automática fue si faltaba el valor de R. Y no, simplemente que les daba el tiempo y les daba el valor del área. Entonces podían calcular el R por el tau. El tau es el valor de R por C. Entonces, digamos, la función de transferencia del tanque era hacer la relación o plantear las ecuaciones diferenciales de caudal de salida respecto a caudal de entrada respecto a altura. Y simplemente reemplazar los valores. La función de transferencia del sensor era simplemente una constante que era 0,8. Que también se quedó bastante claro que era BDS respecto a HDS. Creo yo. Entonces, simplemente después utilizando algero de bloques, llegamos a la función de transferencia. Y bueno, y obteníamos la gráfica de la función. Que tenía un pequeño sobrepico que era bastante fácil de... No hacía falta ni siquiera de factorizarla para obtener la función de transferencia en el tiempo. Y bueno, obteníamos esta gráfica. Esta gráfica que, bueno, se corresponde con un sistema nivel en el cual se le ingresa un valor de escalón. Y bueno, se podrían seguir calculando cosas acá, por ejemplo. El error que tenemos a la salida. ¿Por qué se da ese error? Si bien el valor de seteo en el bloque a la entrada es un escalón unitario, acá a la salida tenemos un error que se corresponde, digamos, con lo que agrega cada uno de estos bloques, ¿no? Entonces, pero bueno, no se pedía ningún tipo de definiciones. Pero sí a veces está bueno algunas cositas como por remarcar que llegue a una función. Esta función es la función de la válvula. Esta función es la función del tanque. Al menos, si se quiere aclarar, no se los pide. No se pide un diagrama en bloque. Pero está bueno a veces, aunque sea, tipear acá abajo diciendo, si obtenemos a través de esta función la función de transferencia total. Porque a lo mejor una función así colgada sola, no sé si se entendió la consigna de que en realidad, si bien eran tres puntos, obtener la función de la válvula de tanque. Sí, perfecto. La relación esta de cómo nos queda válvula de tanque. O sea, qué es caudal de salida respecto a qué. Entonces, por ahí, obtener las dos funciones por separado, o ni siquiera evaluarlas, o que queda ahí en el aire, es como que no queda claro si en realidad se entendió esto. Cómo está armado el bloque, que es un sistema de nivel que estamos tratando de manejar la altura del tanque o la altura del nivel de agua respecto a una entrada. Entonces, bueno, nada, básicamente era eso. No sé si tienen alguna duda. Profe, quería saber si después puedes subir la resolución. Porque en el apartado 2, yo quería ver ahí. Para mí tenía cosas similares a lo que explicó, pero bueno, para ver bien. Bueno, sí, sí, no hay problema, se lo subo al foro que queda ahí. Además, está bueno también que, está buena la herramienta, porque siempre tratamos de que la herramienta sea MatCAD y que nos ayude a calcular. Pero está bueno que realmente se den cuenta. O sea, con esta pequeña, por ejemplo, ¿no? En el ejercicio 2, que estábamos viendo recién, uno puede graficar, uno puede graficar, sí, graficamos, ¿qué? O sea, las conclusiones acá son en que en realidad se recalculó los valores del amortiguamiento y la frecuencia natural, y que se llegó a otro tipo de onda en el cual coinciden los valores que se pedían. Entonces, está bueno, digamos, uno puede graficar cualquier cosa. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, me dio así. No, bueno, me dio así, no. Hay que ver en realidad si el escalón, primero, ¿por qué se le puso el escalón? Porque en realidad es la respuesta de esa función de transferencia a una entrada, a una situación de entrada. O sea, entonces, me dio este tiempo, bueno, coincide con lo que en realidad se pide, ¿sí? Por ahí está bueno cerrar la idea diciendo, sí, el valor final debería ser 1, pero en realidad nos da un sobrepico de un 25%. Bueno, entonces nos da 1,25 el pico y sí, se lo marco acá. ¿El tiempo de pico coincide con el pedido, el punto C? Sí. O sea, esas pequeñas cosas, yo sé que por ahí, obviamente, corren los nervios del parcial, los tiempos, pero son pequeñas cositas que por ahí las tienen que marcar, tienen que marcarlas para que uno entienda, porque obviamente podamos graficar cualquier cosa y, bueno, sí nos va a dar. Si se olvidaron de poner el escalón, se los consideraba bien la gráfica, pero en realidad, ¿está bien decir que comparamos 2 ondas, una así y la otra así? ¿Qué comparamos ahí? ¿Qué podemos comparar? Está bien, graficamos 2 ondas. Graficamos la primera con una entrada de escalón, con los valores que se nos dio al principio, y una segunda con los nuevos parámetros calculados. Perfecto. ¿Y a qué conclusión llegamos? Significa eso, ¿no? No tiene relación. Claro. Por ahí está buena esas cosas que se las, o sea, yo creo que se las sigo remarcando, se las remarcamos en clase también, pero por eso también está buena la devolución para que sepan algunas cositas en las que, ¿por qué la calificación es así? ¿O por qué me fue así? ¿O qué se pedía? Bueno, está bien. A veces tratamos de no ser tan extensas los ejercicios también en punto C, punto F, punto G, porque obviamente pasa eso, que uno pierde el sentido con tantos puntos en el ejercicio. Pero tratando de ser concretos y concilios, tal vez a lo mejor pecamos de qué se pedía, pero yo creo que cae un poquito más duro saber, o al menos decir, está bien, bueno, no le puso el escalón, pero no lo puso porque en realidad no le alcanzó el tiempo o no sabe ni siquiera qué está comparando. Pasa por ahí, nada más. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda de eso. Otra cosa era respecto al recuperatorio. ¿Podés volver a decir cómo era para la aprobación directa, por lo menos tenés que tener un 6? Tienen que tener los 3 parciales aprobados con un mínimo de 6 y un promedio general de 7. Con la posibilidad de un recuperatorio, que eso está en la calle. No se recuperó. Un solo recuperatorio con la posibilidad de acceder a la aprobación directa. Exactamente. Y obviamente, disculpame Pablo, además del parcial y la nota, tienen que tener tonarios hechos y aprobados. Claro, sí, sí. Bueno, la única modificación que se hizo respecto al plan que está acá, eso les quiero pedir. Lean lo que nosotros subimos. Porque para eso está la página, para eso es la universidad virtual, en donde dice cronograma de actividades 2021. Está plan de actividades, que es la tentativa de lo que vamos a hacer clase a clase. O sea que, está bien, si bien a veces no habilitamos el aula hasta que tenemos el contenido subido. Pero es el día de actividades o el día antes en cuanto al contenido, pero la planificación aproximada está. Y acá tenemos condiciones de regularidad para aprobar la asignatura. Y lo único que se había modificado es que los cuestionarios, bueno, acá está el resumen, digamos, el resumen de lo que se haría, cómo acceder a la tan ansiada aprobación directa. Nota promedio parcial, le digo, la mayor a 7 sin aplazos, en realidad, ¿ahí era con aplazos, Mónica o no? La posibilidad es con eso de la nota final de haber recuperado 1. Claro, o sea, se puede recuperar 1, la condición esta se mantiene, y el recuperatorio tiene que ser nota mayor a 6 para poder promediarlo y, digamos, que coincida con esto. Bueno, la presentación de los TP, que les sigo pidiendo que, bueno, que tratemos de estar al día con eso. Y los cuestionaron en tiempo y forma con una valoración mínima de 6. Este punto 3 cambió y les dijimos que era promedio 6, ¿sí? Con la posibilidad de promedio 6. Entonces, bueno, ahí la tienen accesible, así que por favor leanla. Y ya vamos a modificar ese punto, así que, sí. En el caso de que hayamos reprobado un cuestionario, ¿puede haber recuperatorio o cómo hacemos? No, justamente como es promedio, si ya no hicieron 1, como pasó en el cuestionario 2, que fue en clase y que hay muchos que no lo hicieron, y bueno, tienen que tener nota superior en los próximos. Ah, esto es en general. Bien, promedio general de todos. Promedio general de todos los trabajos prácticos les dé 6, como mínimo. Bien, bien, listo, gracias. Sí, o sea, en realidad lo planteamos así porque es un lío volver a... A habilitarlos. Claro, a hacer un cuestionario para los que no hicieron el cuestionario, que deberían haber hecho ese día en clase, y que me parece que es bastante lío, entonces es preferible dar ese como pérdido, pero bueno, tienen la posibilidad de promedio, o sea, pónganse las pilas para los próximos. Tienen que estar aprobadas. O sea, me aboqué ahora al tema del parcial, ahora sigo con el tema de actividades. Y después voy a hacer una aclaración, antes de que terminemos la clase, de la última actividad, que es la que deberían estar ya desarrollando, que es la parte de equipamiento y instrumentación, así no quedan dudas de eso. Bien, bueno, no sé si querés arrancar, Mónica. Sí, sí, ¿cómo le fue, qué me pueden explicar del último, de la última presentación? Nos costó, profesor, saber qué son los D y C y los DT, aparecía como libre la D, así que estábamos como medio... Claro, pero una de las opciones es lo que tenían ahí, que es una placa orificio, como segunda letra, o libre, pero se puede interpretar de la misma manera. En ese caso, que está usada en esas condiciones, con primera letra y por lo que está usada en el sistema, es, indefectiblemente, no quedan muchas otras alternativas para interpretarlo. ¿Qué pasó acá? Abrí una cosa, cerró... Evidentemente hoy ha sido un día complicado. Bueno, para hacerle más entretenido la clase de hoy, y de paso para que yo no hable tanto y no los aburra con mi voz. En la presentación de ustedes no están todos los videos, pero yo he armado la presentación que les voy a mostrar con un montón de videos. ¿Ustedes están viendo ahí la convertir? Esa pestañita también. Sí, profe. Sí, la estamos viendo. Bueno, ya se va a terminar porque ese es el resultado de un examen. Bien, entonces, ustedes entendieron que la lógica de los evaporadores fundamentalmente estaba asociada a disminuir la concentración de agua en un líquido, un agua o un solvente, cualquiera de ellos, ¿sí? Y que la función específica tenía que, digamos, que en cualquiera de los evaporadores que estaban planteados de simple etapa o de múltiple etapa, lo que se hace es aumentar la temperatura de esa solución, sea por un serpentín de vapor o por el elemento que sea, que es lo que está calefaccionando, para aumentar la temperatura, hacer que se evapore ese material, si se evapora ese material, se concentra más el líquido en el componente que nosotros queremos, hasta llegar a un determinado valor. En el de simple etapa es simplemente lo que sale es el vapor, en este caso de agua, que se condensará o no, ya veremos qué es lo que se hace, pero en los de múltiple etapa, ese vapor que sale se utiliza para... Ahí está, terminamos bien. Esa múltiple etapa, lo que se utiliza es el vapor de la salida de una etapa, se utiliza para calefacción entre la entrada, la siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente. Interrumpo, Mónica, un segundo, que no habilite la clase de hoy, perdón. Así que ahí ya está habilitada. Bueno, pero esto es todavía de la pasada. Sí, sí. Bien, entonces. Acá tenemos el de simple etapa. Fíjense, ¿por qué yo supongo, a partir de la interpretación, que esto tiene el cuerpo? Sí. No me parece a mí en autogestión, no sé si lo habilitó el profe. Le acabo de decir que resistió lo habilitó, refresque la página. Sí, ahí está, gracias. Mire, hemos aprendido tanto de computación en estos últimos tiempos. Sí. Bien. Este es la etapa, ¿no? Bien. Por un lado lo que es el sistema propiamente dicho de el concentrador, que pasa a ser este evaporador, que obviamente tiene un controlador de nivel, un registrador controlador de nivel, según lo que está planteado aquí, porque quiere mantener entre un máximo y un mínimo los valores de nivel. Y a partir, obviamente, de ese nivel, de esa cantidad, lo que va a hacer es permitir la salida o no del material que tengamos aquí. Lo siguiente que está asociado al sistema es lo que aquí está planteado como el sistema de vapor que va a la calandria y esto, evidentemente, no entra en contacto con el material, ¿sí? ¿O no? ¿Qué opinan? Digamos, profe, que de la calandria tendría que salir, en realidad, otra flecha que sea vapor condensado. Sí, exactamente, esa sería una de las alternativas. Pero, si aquí no hay ninguna salida de vapor condensado, ¿qué se les ocurre? ¿Qué sucede? ¿Dónde sale? ¿Dónde está el condensado? Exclusivamente acá. ¿Sí? Entonces, todo el agregado que tenga aquí del vapor es para aumentar la temperatura del agua que tengan aquí y todo eso es lo que va a salir a ser condensado acá. ¿A través de qué medio? De medio de un agua externa. Que acá no está indicada la salida, por ejemplo, del agua para el condensador. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Tenemos las distintas... La situación aquí está, sí, lo que se está controlando y registrando es el caudal de vapor que específicamente está pasando, que es lo que va a ingresar específicamente, y este caudal que está ingresando aquí, la información en función de la cantidad de lo que se tiene, más de la presión que se tiene de vapor que se está generando en la cabeza del evaporador, va a decir si se abre o no la alimentación del líquido al cual queremos evaporarle parcialmente el agua. Esa es la lógica general del sistema. Profesor, perdón. Una consulta. ¿Sí? ¿Cómo funciona entonces ese D y C? Porque no estábamos muy seguros. Y va, ahí se va a abrir con un par de los chicos y no estábamos muy seguros, por ejemplo, si era lo que comparaba... La D es libre. Sí, pero no sé qué significa en este caso. La D es libre. Acá no está comparando temperaturas. Está trabajando con presión. Fíjense, porque está tomando la presión a la cabeza del evaporador, cuánta presión tengo allí que es relacionada con la cantidad de vapor que estoy teniendo. Mientras más caliente esté el sistema, más presión voy a tener en esa zona. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Bien. La segunda información que a nosotros nos interesa es cuál es la presión que estoy teniendo, que aquí no les está diciendo qué es específicamente, pero si lo está relacionando aquí con presión, supongo que aquí también tengo un sensor de presión, que comparado con la presión del vapor que estoy ingresando, que es lo que tengo en la calandria, que es lo que va a entrar aquí al material, y comparando con la presión que tengo en la cabeza del evaporador, a partir de eso es que va a decir si abran o cierren la alimentación. Por ejemplo, si esta presión en la cabeza de la columna es inferior a la presión del material que está ingresando aquí del vapor, ¿qué es lo que quiere decir? No estoy hablando del control, estoy hablando del equipo. Que el calor que entrego aquí no es suficiente para evaporar el volumen de agua aquí. Si esta presión acá es menor que esta, quiere decir que no está evaporando todo el agua, ¿o no? Claro, o está entrando más alimentación de la que yo podría estar concentrando, digamos. Exactamente, entonces, yo antes de hablar de alimentación, lo primero que analizar es esto que relación tiene con el equipo estabilizado. Entonces, para una determinada alimentación, si sucede que la presión de la calandria es mayor que la presión de la que estoy teniendo en la cabeza del evaporador, quiere decir que el sistema no alcanza a entregar suficiente calor para generar la evaporación del líquido que quiere evaporar. Entonces, no está secando, no está evaporando, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que tendría que hacer es darle la orden a la alimentación de cerrar. ¿Por qué quiere decir efectivamente, como no sé quién decía recién, disculpen, no alcance a ver, efectivamente, la alimentación que está ingresando es superior a la que puede ayudar a evaporar el vapor que estoy haciendo ingresar al equipo? ¿Se entendió? Sí, profesor. Buenísimo. O sea, perdón, no sé si me ha quedado claro. Yo tengo la, después de una clase de estas, sí, Agustín, lo escucho. No sé si puede mostrarle justo el vapor que entra en la calandria, porque no sé si me quedó todo claro, el vapor que entra en la calandria es solamente para evaporar dentro de la calandria, no entra al evaporador, no se alimenta, digamos, la alimentación es lo de abajo, ¿puedes saber? O yo lo estoy agarrando. Aquí lo que sale es el líquido. No, no, digo donde dice alimentación en la... Acá, este es el líquido al cual yo quiero evaporar. Claro, y el vapor es solamente un medio de calefacción, pero no entra al evaporador. Ah, listo. Yo entiendo que entra al evaporador. Sí, es la corriente que está en la calandria y va a ir en el evaporador. Es una línea completa. ¿Sí? Claro. Tenemos dos posibilidades, si está entrando al evaporador específicamente mezclándose para aumentar la temperatura del vapor, que es una posibilidad. La otra sería que tuviera un serpentín, en ese caso sería como un intercambiador de calor que no tendría sentido tener una calandria ahí, que sería la calandria hace las veces de regulador, estabilizador, intermedio, digamos. Ah, listo, listo. Claro, ahí entendí mejor. Claro, no me terminé de cerrar esa parte de siete por eso. Gracias por eso. Sí, bueno, el tema es que cuando no están explicados cuáles son las características de funcionamiento, uno tiene que ir deduciéndolas a partir de lo que conoce de los equipos y algo de los lazos de contra. Bien, con ese concepto, particularmente, en este caso, lo que se está teniendo es, cada uno de estos es un evaporador, en este caso hay tres etapas, la alimentación en lugar de un vapor que se mezcla el líquido, lo que hacen es calentar el líquido de entrada, ¿sí? Y cuando se mezcla aquí, algo de ese material se va a evaporar, que va a servir para calentar el líquido concentrado que sale del evaporador para la etapa siguiente. Y ese vapor va a calentar el líquido que se ha concentrado en la etapa siguiente, ¿sí? Que va a entrar en la etapa siguiente. Lo que obviamente tenemos aquí, el control de nivel, no está marcado nivel máximo y mínimo, ¿sí? Y acá está planteado simplemente como un transmisor de nivel, o sea que tiene el sensor y la conexión. Y aquí tenemos el controlador indicador de nivel para cada uno de las etapas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Lo que nosotros queremos es obtener la salida, que es esta, que tenemos aquí, que es específicamente del último, de la tercera etapa del evaporador, ¿sí? Entonces este es mi producto. ¿Y qué es lo que estará haciendo aquí? ¿Y estará o verificando la humedad? Porque de nuevo tenemos un D, o sea, o tenemos, está verificando o la humedad o está verificando concentración o está verificando algún otro dato, ¿sí? Si estos son evaporadores, querríamos ver qué concentración de agua tiene o qué concentración del producto tiene, ¿sí? Son dos opciones posibles. A partir de eso tenemos, supongamos que es concentración, un cromatógrafo en línea. Tenemos el indicador controlador de la concentración, que lo que va a hacer es regular la apertura del primer, la entrada del primer medio caliente. Y ese primer medio caliente, además de trabajar con la cantidad de humedad remanente que queda en el líquido que sale, va a trabajar con una, va a medir, aparentemente a través de una placa orificio, cuál es el caudal que específicamente se está teniendo, se lo va a calcular y se lo va a comparar con este dato para tomar la decisión de abrir o cerrar la válvula. O sea que tenemos un caudal de referencia de vapor y a su vez se lo va a relacionar con la cantidad de agua que todavía queda en la corriente de salida de la tercera etapa. ¿Sí? Sí, profesor. Buenísimo. Entonces, este lo vamos a cerrar y vamos a... ¿Qué eran los elementos primarios? Los que se encontraban en contacto con la variable. Exactamente. Habitualmente esos elementos primarios que están en contacto con la variable son los que nosotros llamamos habitualmente sensores. Es decir, que de alguna manera al estar en contacto con la variable identifican alguna de las propiedades específicamente de ese material. Por ejemplo, recién estábamos viendo humedad o temperatura o presión y demás. La buena noticia es que los que más nos vamos a encontrar, o caudal podríamos estar, que son los que hemos estado viendo más que nada, es que a partir de mediciones o sensores de temperatura vamos a medir otras variables que no son ni presión ni temperatura. Entonces vamos a tratar de ir identificándolas y analizando. Pero primero que nada, tenemos que interpretar cómo se da esos procesos desde que sensa una variable, o sea que toma contacto con, por ejemplo, vamos a hablar de presión, que se toma contacto a través de una membrana con la presión interna, una membrana, un fuelle, cualquier elemento, con la presión interna dentro del recipiente, cómo hace para transmitirla y convertirla a una señal que sea comprensible en la lógica de control. Entonces para eso tenemos los transmisores y los transductores. Los transmisores lo que van a hacer es transmitir esa variación en una membrana que se deforma, que esa deformación será proporcional a la presión que están recibiendo, y cómo eso se llega a transducir a una señal, por ejemplo, neumática o eléctrica, dentro de un rango de valores. Bien, entonces, lo primero que tenemos que identificar es que los elementos que nosotros, los elementos primarios, lo que hacen, dijimos recién, toman contacto con el proceso y captan o miden o censan el valor de una variable, la transmiten a la distancia donde otro sensor, otro instrumento, podrá receptarlo, indicar, registrar, tomar decisiones, o simplemente convertir esa señal en otra condición. Los tipos de señales que habitualmente se trabajan son de tipo necrónicas hoy en día, digitales, las hidráulicas prácticamente ya no se trabajan, se trabajaban fundamentalmente por los líquidos incompresibles, específicamente hasta que se pasó a los medios neumáticos, y las telemétricas tienen que ver simplemente cuando hay acceso de control a distancia. Pero lo que a nosotros nos interesa, fundamentalmente, que todavía son las que están ocurriendo, son las neumáticas electrónicas y digitales. Si ustedes se fijan, los rangos de trabajo están planteados en dos conjuntos de valores. Siempre el primer valor es, usando la terminología de instrumentación, están con un cero elevado. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor cero de la variable, o de ese rango de trabajo, nunca es cero, sino es un valor positivo por arriba de cero. ¿Por qué será eso? ¿Por la dificultad de llegar al cero, profe? ¿Tipo una presión de cero es...? No. ¿No? ¿Saben qué es lo que pasa? Miren, vamos a hacer el ejemplo más simple. Si yo tengo presión, y tengo un equipo de presión neumático que está haciendo accionar una válvula, y tengo que la válvula se cierra con una presión de 15 psi, al 100%. ¿Sí? Es decir, que cuando la válvula está abierta, tiene que tener un sistema, registrarme una presión de 3 psi. ¿Eso está claro? Sí. Ya, supongamos que hay una pérdida porque se pinchó, se cortó el conducto, que lleva el aire a presión para esa válvula. Entonces, la presión mínima que tiene que tener para que la válvula esté abierta completamente es de 3 psi. Pero si me indica cero psi, me quiere decir que el sistema está fuera de los valores. Y la lógica me dice que si está fuera de los valores, tengo menos valor del mínimo que tengo que tener, es que tengo una falla. En este caso, como el valor de 3 psi, me dice, está definido para cuando la válvula está abierta, digamos que no sería mayormente problemático, pero si tengo, para un proceso determinado, pero si el valor de 3 psi, quiere decir que la válvula está completamente cerrada, y para 15 que está completamente abierta, y yo estoy suponiendo que está circulando fluido, ¿qué es lo que voy a tener ahí? la presión abrupta de la presión y la válvula, que es normalmente cerrada, porque sin accionamiento está cerrada, me va a cortar el fruto de... ¿Cómo? Se cortó lo último que dijo, no se escuchó nada de lo de tema abrupto. De lo último, bien, vamos de nuevo. Si bien lo vamos a ver más adelante, las válvulas se clasifican dentro de todas, algunas de las formas de clasificación de las válvulas, normalmente abiertas, normalmente cerradas. Esto quiere decir que sin accionamiento de ningún elemento externo, o sea, sin energía eléctrica o sin presión de aire, están normalmente cerradas o normalmente abiertas. Es decir, con el mínimo valor de la señal del rango de trabajo, están abiertas o cerradas. Esto es condicionante para cómo funciona el proceso. Entonces, la selección está en función de cómo puede influir en el proceso el paso o no de ese fluido que yo quiero dejar pasar por la válvula. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Profe, disculpe, pero se corta todo el tiempo lo que está diciendo. Entendé la mitad de la frase. Deme un segundo. Puede ser, voy a cambiar el... ¿Sí? Sí. Sí, sí. Dijeron, ahora voy a buscar de conmigo. Sí, gracias. A ver. A ver. Vamos a cambiar la... la red. Bien. Vamos a probar de nuevo. A ver si con esta red vamos mejor. y voy a poner la cámara cerrada porque eso consume mucho ancho de banda. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Nosotros podemos tener, había dicho, que las válvulas se clasifican habitualmente, entre otras formas de clasificación, si están normalmente cerradas o normalmente abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no tengo ninguna acción externa por un medio neumático, por un medio electrónico, por un medio digital, la válvula permanece en esa condición. ¿Sí? Si permanece en esa condición, quiere decir que para el valor mínimo de la parte neumática, por ejemplo, una normalmente cerrada, si yo mido la presión en la red neumática, tendría un valor de 3 psi. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Y cuando estuviera completamente abierta, tendría un valor de 15 psi en la presión de accionamiento de esa válvula. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si ese proceso en el cual yo estoy trabajando, yo necesito tener abierta la válvula al 50%, por alguna razón se rompe o pierde aire el sistema neumático, ¿a qué valor va a ir? ¿Qué valor me va a registrar como presión en el sistema neumático? ¿Un valor cercano a 3? O un valor cercano a cero si tiene una pérdida. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se despresuriza el sistema? Claro, se despresuriza el sistema de accionamiento de la válvula. Si se despresuriza el sistema de accionamiento de la válvula, la válvula automáticamente se cierra, porque su forma habitual sin accionamiento neumático o eléctrico es que esté cerrada. ¿Y eso tiene un impacto en el proceso? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? Bien. Bueno, entonces, esa es una de las primeras situaciones por las cuales se tiene lo que se denomina habitualmente un cero vivo, es decir, hay un mínimo valor de los que se tienen en las señales neumáticas, electrónicas, digitales, de que el mínimo no sea cero. Porque eso a mí me da la pauta de dos cosas. Uno, de que hay una falla en el sistema, ¿sí? Entonces, si el valor de la presión mínima, en este caso, la presión mínima, o la intensidad de la coma es el valor mínimo, quiere decir que hay una falla. Y la segunda situación es que me permite identificar si hay deriva de los valores. Es decir, si yo tengo el equipo, teóricamente, que debería estar abierto cuando está con una presión de 15 psi, y yo estoy teniendo el sistema que no está completamente abierto al 100%, dije 50%, o sea, tendría que estar en el orden de los 8 psi. Si no está abierto al 50%, y estoy registrando otro valor para esa apertura teórica, por ejemplo, me dice el 40%, hay algo que no está funcionando en el sistema. O sea, que me sirven estos rangos acotados del mínimo y máximo y del cero vivo, como se le dice, habitualmente, para identificar fallas en el sistema de accionamiento o de comunicación de los equipos. ¿Se entendió? Sí, buenísimo. ¿Y ahora no se cortó? Muy poco, pero se escucha bien, se entiende. Bueno, listo, bárbaro, mejor. Bien, además de trabajar, o se puede trabajar en las neumáticas de 3 a 5, que es el rango, o de 0,2 a 1 bar, que son los valores estandarizados de uso de los sistemas neumáticos. En la parte electrónica se trabaja de 4 a 20 miliamperes de corriente continua o de 1 a 5 volt de corriente continua. ¿Cuál es la idea fundamentalmente? Es que es, a ver, en ese entorno que ni afecta a los campos magnéticos, ni afecta a las corrientes residuales, ¿para qué? Para que no tengamos variaciones en ese valor, dentro de ese rango de valores de amperaje. ¿Sí? Y en la comunicación digital son por paquetes de bits, ¿sí? Específicamente. Para lo cual, teóricamente, corregime Pablo, sería lo mejor, porque particularmente tiene menos posibilidades, si están conectadas por fibra óptica, tienen menos posibilidades de fallas, ¿sí? Y de variación. Sí, tal cual, en realidad siempre el sensor es lo primordial porque es el comienzo de la cadena de medición, ¿no? Es muy importante, pero después, la parte digital evita todo tipo de errores, ¿no? Así es. Bien. ¿Cómo son estos transmisores y otros traductores que nos vamos a encontrar desde que se censa hasta que se transmite la señal dentro de este rango de valores? Porque, por ejemplo, recién les decía que la presión la podía medir a través de una membrana flexible, pero ese movimiento, esa deflexión de la membrana no es lo que me está mostrando el instrumento indicador, sino que eso ha sido traducido, convertido a valores dentro de este rango de presión o de ampere, por ejemplo, entre 4 y 20 miliamperes, para comunicarlo a otro equipo para que, por ejemplo, accione la válvula. Bien, los sistemas de transmisión y traducción están asociados en sistemas neumáticos, electrónicos y digitales, y están clasificados según las características de cada uno. En lugar de hablar de la clasificación, se los voy a ir mostrando. En los sistemas neumáticos tenemos lo que se denomina la amplificación en una etapa, que es el sistema más conocido y más usado históricamente, que es el de tobero obturador. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nosotros tenemos una alimentación de presión constante, tenemos una restricción, lo cual va a ser que esta presión tiene que vencerla, esa restricción habitualmente tiene un diámetro determinado, y aquí nosotros tenemos la presión en relación a lo que nosotros queremos medir. Entonces, si esta presión específicamente es mayor, a ver, la presión de referencia, si no tuviera nada aquí, ¿qué es lo que sucedería aquí? El obturador, que es el que me va a dar la idea, yo estoy pensando que lo estoy mostrando en la imagen, bien, este obturador, esto quiere decir aquí que está fijo, pero esto está flexible, porque está apoyado ahí sobre una superficie, o sea, se movería. Si esto se mueve, quiere decir que la presión aquí es suficiente como para hacer que esto se mueva, por ejemplo, la aguja que me va a mostrar, eso lo relacionamos con la aguja que me va a mostrar en el indicador, por ejemplo, de temperatura, ¿sí? con un determinado valor. Entonces, tengo la presión constante dentro de los valores, en este caso es el máximo valor, de 20 psi, ¿qué es lo que sucede? Si disminuye aquí, porque aumenta el volumen de lo que tengo aquí, este valor de presión se va a disminuir, P1, con respecto a PS, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? En la distancia que originariamente cuando esto no estaba conectado, ¿qué sucede aquí? Disminuye la distancia. Exactamente, entonces se refleja en ese movimiento la disminución. ¿Cómo es esa relación entre la distancia relativa del obturador con respecto al valor de esta presión? Está reflejada aquí, entre el valor de alimentación empsi, que ven que están los dos valores límites específicamente, y relativa a la distancia. Si estamos en el valor máximo, nos encontramos en la mínima distancia que se plantea aquí, y esa distancia va aumentando a medida que se va modificando los valores de presión aquí, y eso es de una manera, no es proporcional, no es directamente, no es una recta, lo que estamos teniendo es que sigue esta gráfica y esa es la forma de interpretación. ¿Dónde podríamos usar este sistema? En la parte específicamente donde se encuentra la relación presión distancia de forma lineal, o sea, no lo vamos a usar en los valores máximos, ni en alguno de los valores medios que es donde tenemos la curva, ¿sí? Ahí terminaron de marearse entre los equipos de antes y esto ahora ya terminaron de enloquecer. ¿No, Mario, por favor, pero se entiende esta parte mejor? ¿Se entendió? Bien, bárbaro, por favor, ustedes vayan avisándome que van entendiendo, así me quedo tranquila. A ver, vamos con este, que es la amplificación de dos pregunta. Sí. Digo que la relación entre previsión y la distancia es cuando tenga una línea recta. No, lo que estoy diciendo es que lo ideal para usar este tipo de elementos es trabajarlo en la zona donde haya una relación lineal. Es decir, lo voy a usar en un rango, por ejemplo, en este, o lo voy a usar en este rango, o lo voy a usar en este rango. ¿Sí? Por un espacio dentro del cual se alinean. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar mejor en esos valores. Simplemente. Eso es lo que estoy diciendo. Perfecto, gracias. Bien. En este caso, que es un amplificador de doble etapa, no se asusten con la cantidad de imágenes, aquí tienen lo que sería el diagrama de bloque, pero a mí lo que me interesa es interpretar esto. Nosotros tenemos aquí P sub S es la alimentación y aquí tenemos un voy a decir membrana, pero no es membrana, como miércoles se llama. ¿Diafragma? 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 Eso quería. Este es un diafragma que es como una membrana justamente flexible que reacciona con la presión y acá tenemos otra. Entonces, nosotros tenemos aquí la presión de referencia o de alimentación específicamente y aquí nosotros tenemos la presión específicamente de nuestro sistema, que en este caso le llaman contrapresión. Ah, mira, ahí decía diafragma y yo no lo leí. Bien, qué bárbaro lo mío. Eso quiere decir que no estoy mirando en el dibujo de 10. Bien, si esta presión de alimentación es mayor que la presión que yo tengo aquí de entrada, ¿qué es lo que va a suceder con esta válvula? Esta, tapita. ¿Se va a desplazar hacia arriba? Claro, si esta presión es más grande que esta, esto va a tender a cerrar. Si esto tiende a cerrarse, quiere decir que aquí no hay movimiento, pero si esta presión es mayor que esta, esto va a tender a deflexionar y por ende a través de la posibilidad de aquí, que si eso se deflexiona, tiene la posibilidad de aumentar la presión, esto podría movilizarse y esas diferencias de presión entre lo que ingresa aquí podría salir por este sector, ¿sí? Si esta válvula se abre un poco, esta presión va a salir por aquí, no va a ser contrapresión arriba, ¿sí? O va a salir aquí, ¿sí? ¿En qué rango de valores va a salir entre el rango de 3 y 15 psi, por ejemplo? Entonces, esa es una forma de traducir ese valor de presión y eso es lo que está reflejado aquí, a partir de distintos valores de presión de alimentación, ¿cómo va a ser la presión de salida que es la que yo quiero referenciar del instrumento para pasar a otro elemento o instrumento dentro de ese sistema de control? Porque, por ejemplo, aquí tengo la presión de un equipo de una tobera de otro elemento, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, por favor, más o menos, sí. Bien, el problema es... Disculpe, yo hay algo que no entiendo, ¿esto dónde lo pongo? A ver, vos tenés, por ejemplo, un medidor de presión, el sensor, el que está en contacto con la variable, que lo que te va a hacer aquí es esta presión que alimenta y toca aquí sobre la membrana, el diafragma. Ahora, específicamente, este elemento no está midiendo, el único objetivo de este elemento es transmitir la información de presión en un rango de valores que otro instrumento u otro equipo lo entienda. Bien, o sea, mi variable de entrada o lo que yo estoy censando es la P1 A. Puede ser cualquiera. P1 o PS. PS es la de alimentación del equipo, esa no es variable que yo estoy analizando. La P1 es la que puede estar modificada por algún elemento sensor, que es lo que vamos a ver después, o sensor de presión o sensor de temperatura o sensor de caudal, lo que sea. Profe, entonces, si esto lo ponemos en una, por ejemplo, en una línea neumática, lo que iría, digamos, lo de la línea, por así decirlo, entraría por donde está P1. Lo de la línea es esta, la alimentación PS. la alimentación, ahí está, por PS, claro. Que está un determinado caudal. Y el P1, esa presión, ¿qué lo genera? Es lo que está en relación con el elemento primario de control. Esta presión puede estar relacionada a la variación de los valores que refleje el elemento primario de control. Bueno, queda un poco más claro por ahí. A ver, el P0 salía normalizada. Salía normalizada. El único, a ver, a ver, si el sensor, una cosa es sensor y otra cosa es que transmite. El sensor está colocado en P1. Miren, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo así, denme un segundo. Un tubo burdón es un elemento sensor de presión. Sensor. Es decir, que la presión del proceso es esta que tengo aquí. Este es un tubo burdón que tiene determinadas características, es como un rectángulo achatado con los extremos redondeados que lo que va a hacer es con el aumento de presión. Es de un material habitualmente metálico, flexible, etc. Entonces, si aumenta la presión, este tubo de burdón tiende a abrirse. El elemento sensor de presión es el tubo burdón. ¿Hasta ahí nos pusimos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Si al aumentar la presión este tubo burdón tiende a abrirse, yo quiero registrar cuánto se abre, ¿sí? Para poder transferir la información a otro equipo. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, lo que voy a hacer para poder transferirlo es soldar al extremo del tubo burdón a una pequeña palanca, que es esto que tenemos aquí, que tiene un punto de apoyo, ¿sí? y que cuando esto, el tubo burdón, no, cuando en el proceso aumente la presión, el tubo burdón se va a tender a abrir. Si esto se tiende a abrir, esta palanca tendería a subir, porque esto aquí está fijo, este es un punto de apoyo donde yo voy a tener la modificación es aquí, ¿están de acuerdo en la posición? Sí, profesor. Bien, entonces, vamos a la siguiente parte, obviamente aquí tenemos un resorte, ¿sí? Un punto de apoyo y aquí tenemos otro resorte para hacer la comparación de valores, ¿sí? Pero lo importante aquí es que este tubo burdón va a mover esto en una determinada proporción y este es otro punto de apoyo que tiene un límite para ese movimiento, ¿sí? Porque suponiendo que se abre completamente el tubo burdón, se pone derecho, esto se iría totalmente de escala, ¿sí? Entonces, el objetivo de estos resortes es mantenerlo dentro de determinados valores del movimiento en cómo lo transmite el tubo burdón. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Yo todavía no pasé a cómo cambia esta deflexión del tubo burdón, ¿sí? Bien, entonces, cómo a partir de esa deflexión del tubo burdón se registra el valor de posición y lo traduce a una señal eléctrica del rango de 4 a 20 miliamperes. Para eso está todo este otro sistema aquí. Hasta ahora nos quedó clara la parte mecánica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace para traducirlo? En este caso es a partir de las propiedades magnéticas de dos elementos. Uno es la bobina que está alimentada eléctricamente que aquí tenemos para el ajuste del rango de medida y ¿qué va a ser? Esta bobina va a ver modificada la carga como resultado de qué? De cuán cerca o cuán lejos esté este elemento metálico y este elemento metálico va a estar más lejos o más cerca en función de que esto se haya deflectado más o se mantenga dentro de determinada posición de inicio por ejemplo. ¿Se entendió? Sí. Bien. No me importa el circuito, ¿sí? Lo que a mí me interesa es que tengo el elemento primario que está en contacto con la variable que lo que va a hacer es deflectar aquí la posición de la palanca que ese movimiento va a hacer que este elemento metálico cambie su posición como resultado de ese cambio de posición va a cambiar la intensidad de corriente que circula por la bobina y a partir de ahí ese cambio en la intensidad de la corriente lo va a hacer en un rango de 4 cuando esté en la posición mínima estable y será de 20 cuando esté en la deflexión máxima. ¿Cómo regulo esos dos valores a partir de aquí entre la alimentación y esta variación de resistencia que es para regular esos valores del spam del rango de medida? ¿Se entendió? Sí, profe está listo todo claro Bien Si esto mismo lo llevamos acá es lo mismo con la única diferencia que en lugar de la parte eléctrica estamos teniendo una presión tenemos una membrana otra membrana esto lo único que hace es permitir que un valor de presión aquí dentro no se maneje no interfiera uno con otro entonces yo tengo una presión de alimentación establecida pero en función de los datos de presión del otro que es lo que hace modifica la presión de salida entre el rango de valores mínimo y máximo que es similar a lo que hemos visto recién solo que aquí es por deflexión de dos diafragmas que están vinculados físicamente ahora ¿se entendió mejor? la única diferencia entre uno y otro es que censo presión en ambos pero transmito en una presión en este que está en pantalla y en el otro transmito corriente y en el otro en corriente claro y ambas son normalizadas a eso dentro de los valores mínimos y máximos establecidos para normalizar entonces perdón ¿en este se censa corriente? ¿se censa presenta bien lo que dijo Pablo? lo que quieran censar no me importa que lo que están censando es simplemente por eso lo que estoy aclarando que no estoy hablando de los sensores propiamente dicho que están en contacto con la variable sino de qué manera convierten lo que me muestra ese sensor en una señal normalizada por eso se llaman transmisores y transductores ¿sí? la mayoría dame un segundo Romina la mayoría de las veces ustedes no van a ver esto y solamente van a ver una conexión neumática o una conexión eléctrica porque esto suele ser parte del elemento primario de control ¿alguna vez han visto una termocupla que son dos conductores que están soldados en el extremo? no bueno entonces no puedo poner el ejemplo bien ¿se entendió la diferencia entre el elemento primario el transductor y la señal normalizada? ¿por qué necesito la señal normalizada? para que yo lo pueda transmitir en las distintas etapas del proceso exactamente del lazo de control porque tengo que fijar un lenguaje de comunicación entre los distintos instrumentos por ejemplo si lo hago para comunicar para en la sí la mejor manera de asociarlo es decir que es un lenguaje para que todos los instrumentos entiendan lo mismo ¿sí? entonces el valor mínimo del campo de medida implica 3 psi y el valor máximo del campo de medida implica 15 psi para yo mida presión temperatura caudal lo que corcho sea ¿sí? vamos a suponer que sí la buena noticia es que esto no se lo vamos a tomar en un parcial como funciona bien no, bueno pero no te vas por favor Agustín no te vas a quedarte un rato más no es tan complicado les puedo asegurar así como veíamos en el burdón que era la parte eléctrica acá nosotros tenemos la presión de alimentación ¿sí? que es la del sistema de referencia y en lugar de tener en este caso el burdón ahí estaba midiendo directamente no, el de deflexión el de una etapa este que es similar lo que teníamos era directamente la tobera con el obturador aquí lo que tenemos directamente es la tobera con un elemento pero ¿qué tenemos aquí? particularmente es un fuelle que lo que hace es un como si fuera un resorte pero cerrado en el cual va a ser las veces de esa curva que tenía tantas variaciones acá lo que va a hacer ese fuelle es tratar de linealizarla entonces yo no voy a necesitar usar o trabajar con ese instrumento en pequeños sectores sino que lo voy a poder hacer a través de una zona más amplia de esa gráfica de relación valor de salida con respecto a la distancia del obturador ¿se entiende? Sí, profe Bien ¿cómo lo hace eso? porque no solamente está el fuelle de alimentación el fuelle para relacionarlo sino que hay una válvula que compara el valor de referencia con que es la presión de alimentación con el valor específicamente que van variando aquí a partir del fuelle y eso es lo que va a transmitir dentro del rango de 4 de 3 a 15 bien otro de los elementos en cuanto aquí lo que tenemos son dos diafragmas aquí tenemos un diafragma que está en relación a la presión de alimentación y ¿qué particularidad tiene esto? que no mide valores absolutos porque lo está haciendo en función de una referencia ¿cómo me identifico con eso? porque aquí tenemos el diafragma unido a una barra el diafragma unido a otra barra y esas dos barras están unidas a una palanca es decir que si tengo una presión mayor aquí que la que tengo aquí de referencia esto va a tender a ascender ¿sí? sí profe bien si esto tiende a ascender aquí la distancia es mayor ¿sí? pero ¿y cómo lo va a transmitir a eso en información? a partir de la presión de alimentación que tengo aquí con respecto a esta es la misma que está ahí y es aquí que voy a tener un movimiento voy a acumular mayor cantidad de si ascendió y por ende este pecero va a tener un valor diferente a este al de alimentación ¿sí? y por ende lo voy a poder sacar dentro de los valores normalizados en función de la variación que tengo aquí en esa diafragma con respecto al primero que es el de referencia ¿sí o no? esto es más fácil mostrarlo no encontré videos de cómo se mueven ¿sí? cuesta imaginarse el movimiento profe que todo por presiones cuesta un poco imaginarlo así por eso por ahí es como si fuese una balanza de la verdulería pero es que es una balanza de la verdulería porque acá tenés un valor de referencia con respecto a un valor que es la presión o el la variable que vos estás midiendo lo que pasa es que esto está alimentado neumáticamente entonces si se da un desbalance en este caso de posiciones ¿qué es lo que va a haber? va a haber una variación en la presión de salida aquí con respecto a la que entró y esa variación en la presión de salida con respecto a la que entra es la que se transmite proporcionalmente en valores de 3 a 15 psi desde el valor máximo que puede deflectar esto al valor mínimo que es la posición en la cual se va a encontrar a la misma tensión del diafragma que este no hay ni más ni menos que buscar alguna forma son medidas físicas que uno está intentando realizar a través de características ¿no? a través de una torsión mecánica a través de una diferencia de potencial o sea ¿cómo medimos esa variable en base a una y cómo la transmitimos ¿no? también Fíjense acá la diferencia es que tenemos un diafragma y un fuelle pero la deformación de este fuelle o sea la relación es exactamente la misma que veíamos los otros este es el punto de movimiento de la palanca la única diferencia es que aquí el movimiento que va a reflejar este fuelle está acotado porque tiene un punto de deflexión y tiene no solo el punto en el cual va a mover la palanca sino que está acotado a través de este resorte y tiene que hacer un esfuerzo mayor para deflectarse además de la deformación propia esto sirve habitualmente para linealizar los valores de salida ¿sí? o sea que haya una relación lineal entre lo que está midiendo y lo que me está mostrando sí profe bien gracias por contestarme Agustín bien este lo habíamos visto que era el tubo burdón ¿qué es lo que sucede? si en lugar de reflejarlo de esta manera simplemente tenemos una alimentación eléctrica que va a ser un elemento metálico que aquí está fíjense tenemos aquí la medición de la presión este es un fuello invertido que si aumenta la presión ¿qué es lo que va a ser este elemento? va a tender a movilizar apretar este resorte ¿sí? si aprieta este resorte esta barra que está en este punto imagínense que son cosas pequeñas ¿no? tenemos en este punto de apoyo ¿qué va a tender a hacer? va a bajar de este lado y va a subir de este lado entonces ¿qué es lo que va a hacer? va a cerrar el circuito magnético en distinta cantidad de espiras en el bobinado y por ende también lo que va a hacer aquí en donde tenemos el elemento detector de la posición va a cerrar también en distintas posiciones por ende los valores de salida aquí comparados entre este valor y este valor nos va a permitir tener una salida normalizada de valores de corriente aquí tenemos que esto está alimentado con una corriente de referencia obviamente ¿no? ¿se entendió? sí profesor gracias gracias bien cuando se utilizan los elementos capacitivos lo que se utiliza es la capacidad eléctrica que se tiene en un elemento en este caso es en el material que tenemos aquí en cuanto de relleno de cada uno de los lados en función de la capacidad eléctrica que van a generar en este caso fíjense si la membrana se deforma hacia un lado quiere decir que aquí paso a tener mayor cantidad de volumen de material por ende podría aumentar la capacitancia de ese sector y del lado que queda comprimido que dijimos para este lado aquí voy a tener que se encuentra menor volumen de material por ende la capacidad de almacenar energía de ese sector es menor si eso se lo puede transmitir a través de un oscilador a un medio que cambia la información y la puede linealizar esto está hecho por una computadora lo puede linealizar a través de un algoritmo voy a tener la señal en un rango de valores para transmitirlo con un rango de valores normalizado la diferencia es que acá lo que está usando es la capacidad la capacitancia del aire que hay de cada lado de esa membrana me parece que el problema va a ser que se van a tener que acordar de un montón de cosas físicas bien ¿qué sucede? ¿sacan de Wiston? ¿no? ¿cómo? a ver se corta se corta digo yo recién este se cortó Mónica y se me había cortado a mí no se cortó los dos bro se nos cortó los dos bueno bendita internet ¿se acuerdan del puente de Wiston? no miren al resto de las cosas veamos lo que tenemos ¿qué era el puente de Wiston? era un puente de cuatro resistencias y la lógica que nos decía es que si alimentábamos en un desde dos puntos nos íbamos a quedar por ejemplo alimentamos en este punto y alimentamos en este punto tenemos dos resistencias una rama dos rama una rama uno y una rama dos ¿sí? ¿hasta ahí estamos de acuerdo? sí bien si las resistencias que están en cada una de esas ramas paralelas son iguales o equivalentes en los puntos opuestos del puente de Wiston yo puedo tomar esos valores y no debería haber diferencia de potencial entre esos puntos bien entonces si hay alguna diferencia eso eso lo voy a poder ver reflejado en alguno de los puntos ¿sí? en un valor bien habitualmente en el puente de Wiston nosotros tenemos tres resistencias conocidas independientemente de la cantidad que tienen aquí ya voy a explicar por qué tenemos tres ramas en las cuales conocemos los valores de las resistencias y una cuarta en la que nosotros conectamos el instrumento primario el elemento primario de control ¿sí? que evidentemente tiene que mostrarnos el resultado como una variación de la resistencia ¿sí? ¿Hasta ahí lo estamos? Sí, profe entonces si hay una supongamos que este uno de estos digamos RC es el elemento primario de control al que estoy relacionándolo si aquí hay una modificación en la resistencia el puente de Wiston va a verificar una variación en el equilibrio de las dos ramas ¿sí? por la diferencia de corriente ¿o no? ¿o lo reflejo en la diferencia en potencial? Sí Sí bien entonces de esa manera a través del puente de Wiston se puede identificar las variaciones en el elemento primario y lo que se quiere es traducir esas variaciones en una señal de salida del valor normalizado dentro del valor mínimo 4 a 20 miliamperes lo que ustedes tienen aquí que estas las rayitas así cruzadas con las flechitas significan resistencia variable que se utilizan específicamente para equilibrar el puente ustedes deben haber visto algún instrumento mínimo una balanza en su casa o en algún lugar que tienen que tocar una ruedita para hacerla que llegue al cero sí como para calibrarla exactamente que es para regular el cero vamos a tarado el tarado exactamente eso es lo que nosotros llamamos en control el ajuste de cero ese es el objetivo de este punto es como determinar en el puente de Wiston en qué valor específicamente del largo del conductor entre uno y otro va a asegurarme que lo que esté midiendo sea cero que esté equilibrada las dos ramas el segundo dato que tenemos aquí de importante es para regular cuál es el rango de valores de medida del campo de medida de ese equipo entonces por eso en algunos casos no en la balanza pero en algunos casos de temperatura presión y demás le dice que si lo ponemos en un punto puede medir de cero a diez si lo ponemos en otro mide de cero a cien yo voy a tener un ataque de campo bien entonces todos estos elementos transmisores tienen las señales que ya hablábamos tienen una precisión en cuanto a esa transmisión y tienen ventajas y desventajas ¿sí? por ejemplo los electrónicos son sensibles a vibraciones y pueden verse modificados por variaciones de la temperatura los neumáticos requieren sí o sí aire en condiciones sin material particulado sin humedad sin otros elementos y la mayoría de los elementos neumáticos no almacenan información se necesita otro medio para hacerlo el mantenimiento siempre es caro y son sensibles a vibraciones ¿sí? bien hechas esas aclaraciones lo primero que vamos a plantear aquí como video es una cosa que no tiene que ver con la medida pero tiene que ver con la seguridad de funcionamiento de los equipos ¿sí? porque independientemente de que nos aseguren que miden lo que nosotros necesitamos que midan deben tener lo que se le denomina una seguridad inherente en cuanto a su funcionamiento y en lugar de hablar les voy a pasar el video la seguridad funcional es una pieza clave en los procesos industriales un fallo en el instrumento puede provocar serias consecuencias existen dos estándares relevantes en la automatización de procesos uno hace referencia a la especificación y diseño y otro al uso estos conjuntamente con las medidas de protección oportunas reducen el nivel de riesgo a un nivel aceptable el nivel de seguridad de las medidas de protección se cuantifica en cuatro niveles de seguridad integral también llamados SILS el gráfico de riesgos nos muestra la clasificación simplificada un nivel de seguridad se ajusta a la planta de acuerdo al alcance de la pérdida C tiempo de exposición de personas a zonas peligrosas F posibilidad de controlar el riesgo P y el índice de incidencia W por ejemplo una planta se clasifica como SIL3 si el alcance de pérdida se clasifica como medio si hay personas expuestas con frecuencia a zonas peligrosas si apenas se puede controlar el riesgo y si el índice de incidencia es alto en el caso de que el riesgo de incidencia fuera medio entonces podría ser SIL2 para obtener el máximo grado de seguridad en un proceso industrial Endres y Houser ofrecen el más extenso catálogo de productos de instrumentación orientados a la seguridad permiso por ejemplo aquí tenemos un sensor de sólido por vibración este es el sensor pero todo lo que tenemos acá es el transductor transmisor de la señal que el sensor elemento primario recibe o registra ¿sí? o sea que esto que estamos hablando no lo vemos en vivo y en directo sino que están dentro de parte del equipo y cuando nosotros compramos el equipo sensor ya tiene incorporado un transductor y un transmisor de la señal dentro del rango normalizado seguridad especialmente desarrollados de acuerdo al estándar IEC 61508 y con calificación de hasta SIL 3 los productos procesos de fabricación investigación y desarrollo de Endres y Houser así como los departamentos de producción están certificados en la gerencia de seguridad funcional por la TÜV Rheinland Micropilot Delta Bar y Liquifant ilustran de modo ejemplar la continua autosupervisión redundancia homogénea y test de prueba eso que nombraban son los tres instrumentos que están ahí como referencia un sistema seguro siempre consiste en diversos componentes un sistema de control un actuador y un instrumento de medida aquí vemos un ejemplo de un Micropilot en la moderna línea de medida del tiempo de retorno para asegurar la seguridad funcional del sistema completo cada componente debe tener por sí mismo el nivel de seguridad requerido con el uso continuo de la autosupervisión Micropilot siempre chequea su correcto funcionamiento desde el propio instrumento de medida en caso de fallo el instrumento cambia su estado seguro test de prueba se puede ejecutar fácilmente mediante una herramienta de operación opcional o directamente desde la sala de control la comunicación está permanentemente supervisada esto ahorra tiempo e incrementa la seguridad de los operadores para conseguir niveles SIL muy altos en sistemas seguros los instrumentos de Endres y Hauser se pueden usar de manera redundante homogéneamente mientras que un solo Delta Bar alcanza SIL 2 por ejemplo dos Delta Bar pueden conseguir hasta SIL 3 en el mismo punto de medida tan pronto como uno de los dos instrumentos detecta una condición no segura la planta con mutuo a modo apagado por ejemplo uno de dos esto reduce la probabilidad que un proceso no seguro pase inadvertido con el fin de incrementar tanto la seguridad en planta como la disponibilidad de la planta se pueden usar tres instrumentos Delta Bar al mismo tiempo de modo homogéneamente redundante una condición de proceso será reconocida como no segura si dos de los tres instrumentos reportan problemas como por ejemplo dos de tres ¿se entiende la lógica de decisión? pero entiendo no sé si entendí bien por eso pregunto entiendo que los pone todos en paralelo y si uno de dos o dos de tres indican un error frena aunque un tercero no lo indique sería exactamente justamente la idea de la redundancia es decir yo no estoy confiando solamente en un instrumento porque puedo tener algún problema alguna variación o al revés porque el proceso es tan peligroso que no puedo arriesgarme o el manejo de la sustancia que estoy haciendo es tan peligroso que no puedo arriesgarme a tener problemas ¿sí? por ejemplo si en Bopal o en ¿cómo se llamaba este otro? en Cebeso hubiéramos tenido sistemas redundantes quizá no hubiéramos tenido los accidentes de volcamiento a la atmósfera que hubo significa que una falsa alarma de un instrumento no causará un apagado automático la disponibilidad de la planta se salvaguarda mientras se mantiene el nivel de seguridad más alto si le requiere un test de prueba para poder descubrir posibles fallos que pueden haber pasado desapercibidos durante la autosupervisión se puede llevar a cabo del siguiente modo aumentando el nivel del producto hasta cubrir el instrumento o desmontando el instrumento y probándolo en un medio con una densidad parecida ambos procedimientos a menudo representan grandes costes y no son siempre posibles en los intervalos necesarios la detección de nivel también se puede dañar cuando se desmonta el instrumento y se vuelve a montar en la simulación del liquid fund Endres y Hauser ofrecen un test de prueba sin ninguna interrupción en el proceso esto incrementa la disponibilidad de planta y reduce costes al mismo tiempo ¿Cuál es una de las condiciones habituales en las plantas de proceso? Que lo que menos queremos hacer es sacar equipos fuera de línea de proceso ¿no? Bien, entonces una de las particularidades que tenemos que pensar en los instrumentos no es solamente qué es lo que queremos que mida sino cuál es su funcionalidad su capacidad de calibración o autocalibración o de verificación del estado de funcionamiento del equipo mientras está en línea no necesariamente operativo ¿sí? sin desmontarlo Liquifand FaceSafe es algo especial en nuestro catálogo de Liquifands debido a su alto grado de autodiagnóstico este sensor se puede usar sin ninguna redundancia homogénea en sistemas de seguridad de hasta SIL 3 Este prueba se puede obvindir hasta 12 años Endres y Houser le ofrecen un amplio catálogo de instrumentación orientado a la seguridad garantía de seguridad en su proceso Bueno para que no piensen si bien hay muchos de estos videos de Endres y Houser simplemente porque son los más claros y están en español que les voy a poner Bien vamos a empezar a hablar de sensores de presión Los sensores de presión eran elementos primarios transmisores o traductores Elementos primarios Sí señor Bravo Grande ¿Qué es lo que medimos habitualmente en presión? Nosotros queremos medir o presión absoluta o la relación con la presión atmosférica o la relación entre dos puntos de presión Eso es lo que está referenciado aquí Yo podría medir vacío o tensión como le decimos cuando medimos presiones respecto a cero y menores a la atmosférica este valor sería la presión y este otro caso también sería una medición de presión respecto al valor cero es decir presión que estamos teniendo Aquí tenemos variaciones con respecto a la presión atmosférica ese es el rango de variación cuando nosotros hablamos de una presión diferencial es la presión entre dos puntos cualesquiera que tenemos que relacionar por ejemplo en función de la presión de dos equipos y cuando hablamos de variación respecto a la presión atmosférica serían de cualquiera de estos valores cuánto es esto es lo que nosotros tenemos en el equipo respecto a un valor de presión atmosférica y habitualmente estos otros es lo que hablamos de vacío o tensión para referirnos que estamos midiendo valores por debajo de la presión atmosférica pero no en relación al cero absoluto de presión Los tipos de elementos que podemos tener de elementos primarios están basados o clasificados fundamentalmente en mecánicos electromecánicos y neumáticos Los de medición directa obviamente todos los que tenemos acá el barómetro de cubeta manómetro de tubo nudo de tubo inclinado de campana no son sensores que nos sirven para los sistemas de control pero son elementos con los cuales ustedes se van a encontrar en laboratorios que no tienen una que son simplemente de lectura directa y que es lo que relaciona trabajan miden nos van a mostrar la presión en función del desplazamiento de un líquido ya sea por una altura conocida o una posición conocida deben haber visto los tubos en algún momento en el laboratorio llenos con mercurio que la presión que ingresa hace que este cilindro de mercurio se desplace si está abierto el tubo a la salida del mercurio está comparando la presión del recipiente con respecto a la atmósfera si si han visto uno supongo si bien buenísimo y si eso estuviera cerrado estaría trabajando analizando la presión del equipo con respecto a una presión de referencia si serían los puntos ese prima que estábamos viendo dentro de los mecánicos que se usan en control se analizan en función de una propiedad elástica del material es decir cómo se deforman en función de la presión y así tenemos el de tubo burdón el de espiral el de helicoidal el diafragma que estamos viendo el fuelle que es como un acordeón y los que se denominan de presión absoluta que están en función del cero de presión y tenemos elementos electromecánicos pero estos electromecánicos fundamentalmente utilizan alguna propiedad eléctrica para transmitir los valores de presión o como el caso particular de los piezoeléctricos que son elementos que tienen pueden a ver yo los puedo excitar en un eje y me dan respuesta en otro por ejemplo puede ser óptico eléctrico o mecánico tienen esos tres esas particularidades entonces por ejemplo a ver ¿conocen los magiclick para prender la hornalla? si por favor eso es un piezo eléctrico que yo lo excito eléctricamente y me da la llamita o lo excito mecánicamente y me puede dar la llamita ¿sí? si bien entonces vamos a ver en qué rango usamos cada uno fíjense fíjense los dibujitos están relacionados a cada uno acá tenemos el tubo burdón el espiral es como un tubo burdón que está todo enroscado en el mismo plano ¿sí? tenemos el desilicio que es lo que se denomina una difundido sobre una superficie las galgas extensiométricas que es como se deforma un conductor como resultado de la presión sobre una superficie fíjense este que tenemos aquí es el helicoidal que es el espiral pero está desplazado en el otro eje aquí el espiral está todo enrollado sobre un mismo plano y el helicoidal en otro tenemos los distintos tipos de fuelle este es el fuelle que está compensado para medir prena absoluta y después tenemos todos los elementos para medir tensión fundamentalmente bien el tubo burdón que es el que estábamos viendo hace un ratito ¿qué es lo que hace? recibe la presión se deforma no puse acá el corte bueno cuando uno corta para ver el elemento lo tenemos ah tengo el video vamos a hacerlo así más fácil vamos a hacerlo más fácil para qué vamos a hablar hola amigos en este video quiero desmontar un pequeño manómetro de presión de aire para ver sus componentes y comprender su funcionamiento vamos a verlo lo primero que voy a hacer es quitar el plástico protector que protege la escala de presión y la aguja indicadora para ello si nos fijamos tiene que haber en un lateral una pequeña ranura por favor no lo descargan si está puesto en un equipo un pequeño hueco que veis aquí donde tengo yo la puña y ahí podemos introducir un destornillador plano como por ejemplo este un destornillador de precisión bien pues introducimos aquí giramos y fijaros ya tenemos la tapa quitada si nos fijamos en el dial tenemos dos escalas la escala negra son libras por pulgada cuadrada una escala típicamente inglesa y luego tenemos la escala roja que son kilogramos por centímetro cuadrado hago la aclaración las libras son libras fuerza y luego esta es la aguja indicadora y el kilogramos kilogramos fuerza es aquí que se desplaza por la escala cuando el manómetro está conectado a una fuente de presión y nos indica el valor de la presión ya sea en la escala negra o en la escala roja bares kilogramos por centímetro cuadrado bien aquí también tenemos un tope este tope para que la aguja no pueda retroceder más del cero como veis aquí y vamos a desmontarlo por la parte de atrás por la parte de atrás encontramos dos tornillos y la rosca para engancharlo a la fuente de presión vamos a retirar estos tornillos ya tenemos aquí el otro tornillo y esto ya sale con mucha facilidad hacia arriba bien esta es la carcasa de plástico que protege al instrumento y como podéis ver aquí la verdad que no tiene nada simplemente encontramos un tubo aplastado vale y al ver ahora que es un tubo aplastado que se conecta este es el tubo burdón específicamente ven que lo importante no es la superficie sino es el menor espacio posible para que pueda que extenderse como resultado de la presión interna que recibe ¿sí? sí sí profesor la fuente de presión aquí que va conectada también aquí es un manómetro de tipo burbón ¿vale? ¿qué significa esto? pues muy sencillo cuando nosotros introducimos por ejemplo aire a presión por aquí el aire recorre también este tubo que está aplastado aunque parece una lámina metálica es un tubo aplastado ¿vale? ese tubo con la presión del aire sufre una expansión hacia aquí así ¿vale? con la presión del aire en el interior y cuando está relleno sufre una expansión así como os indico con el dedo o con el destornillador se movería en esta dirección y lo que haría es mover la aguja indicadora que está conectada con esto fijaros ¿veis? la aguja esta varilla metálica está conectada aquí ¿qué pasa cuando nosotros tiramos de aquí? la aguja se mueve y nos indica una presión lógicamente el instrumento está calibrado es decir para una determinada presión aquí ya sea de aire o de agua y un fluido en general nosotros tenemos que se rellena este tubo aplastado que insisto que no es una lámina es un tubo o sea por dentro está hueco y se rellena con el fluido que estamos introduciendo aquí provoca aquí una expansión es decir se mueve hacia arriba de forma proporcional a la presión del fluido que hemos introducido aquí y cuando se mueve repito fijaros en el engancho y tiro la aguja se desplaza y nos indica la presión del fluido que tenemos en el interior al fluido al que esté conectado esta toma roscada ¿vale? es algo así de sencillo y tan genial y se conoce como manómetro tipo bulwark pues esto es todo nos vemos en un próximo vídeo y recuerda si te ha gustado bien ¿se comprendió? si profe es más fácil de lo que he pensado ¿yo? hay dos cosas al tocar la aguja ya lo descalibro ya no bueno sí eso es lo que iba a aclarar una vez que lo desarman ustedes tienen después que verificar específicamente si el instrumento sigue midiendo en el rango de valores para el cual estuvo calibrado originalmente y por lo general pasa que cuando hay una línea que falla y el instrumento que está en esa línea por ejemplo superó el valor máximo que mide también se deformó y ya hay que cambiarlo directamente no sirve más exactamente bueno justamente lo que está planteado aquí son las particularidades específicamente por un lado los materiales y por otro lado las características de los elementos el tubo burdón que es este el espiral que es este el helicoidal que es este el fuelle que es este el diafragma no es el piso eléctrico ¿dónde está el diafragma? acá no está justo acá y el medidor de presión absoluta que los compara con valores les da justamente algunas de las características vimos en varios lugares aquí los diafragmas que cuál es el tema están soldados y pueden sufrir variaciones un problema en la mayoría de estos elementos sobre todo en los burdones virales y helicoidales es que si el material es corrosivo o puede alterar la estructura interna metálica es necesario que el fluido aire líquido no entre en contacto con el sensor propiamente dicho y para eso se tienen distintos elementos para separar el elemento sensor respecto del material corregido o peligroso para ese elemento esto se le suelen llamar sellos ¿sí? bien si nosotros tenemos un fuelle se acuerdan que lo otro que habíamos visto que además de los que tienen deformación es lo que nos muestra la variación de presión pero ¿cómo hacemos para sacar esa información en función de esa deformación? en el burdón vimos que es a partir de la fuerza en la expansión o en el espiral o el helicoidal es cuánto se moviliza en función obviamente de la posición entre el burdón el helicoidal y el en espiral ¿cuál es la diferencia fundamental? que nos van a mostrar mayor deformación para pequeños valores de la variable el helicoidal le sigue el espiral y el que menos se va a deformar para pequeñas variaciones de la variable es el burdón ¿sí? ¿eso les queda claro por qué? vamos al dibujito fíjense la forma burdón espiral helicoidal este señor para los mismos valores de presión ¿no se va a deformar más que este y que este? sí profe bien eso es lo que simplemente les quería decir entonces ante una pequeña variación de presión este me lo va a mostrar más que este y que este eso es vía entonces si nosotros tenemos el fuelle específicamente que es lo que tenemos aquí aquí tenemos la presión de referencia y obviamente siempre va a haber un elemento de resorte ya sea tanto para frenar la elongación como para linealizar ese valor y evitar una deformación permanente del material aquí la consigna es de qué manera vamos a sacar la información de en qué posición está específicamente el fuelle si no hay presión estará en una posición más arriba y si hay presión se irá modificando entonces la forma de sacar esa información es conectar el extremo del fuelle a una bobina que entonces en el punto en el cual cierre va a cerrar el circuito con una determinada cantidad de espiras entonces como la cantidad de espiras es función de la posición en la cual lo está marcando esta posición en la cual lo está marcando los valores de salida van a ser diferentes ¿sí? obviamente esto va esta información de la variación que tenemos en la cantidad de espiras involucradas va al puente de Winston para equilibrar el valor y pasarlo como ya vimos antes a el rango de valores estandarizados o normalizados ¿sí? Sí, profe ahí la respuesta sería eléctrica ¿no? la respuesta sí porque sale después del puente de Winston sería 420 miliamperes bien, gracias bien el siguiente es capacitivo en este caso tenemos un diafragma que y tenemos que tenemos los dos elementos de para identificar entre el capacitor las dos placas del capacitor eso miércoles y aquí tenemos la presión específicamente si el electrónico se me ríe aquí tenemos la presión que nosotros queremos medir que está en función hay una relación aquí de una presión de referencia si aumenta la presión con respecto a la de referencia esto tiende a deformarse entonces aumenta la superficie o el volumen en este sector por ende esa diferencia se va a poder medir identificada obviamente y va a ser lo que tiene de bueno este este sistema con respecto a este para la transmisión de la información es que este particularmente el capacitivo con una un diafragma son más robustos y pueden soportar mejores condiciones de vibración o de movimiento de lo que podría ser el resistivo con un fuelle también podemos tomar la información a partir de las propiedades magnéticas de distintos elementos y podríamos tener por un lado lo que sería de inductancia variable es decir que lo que vamos a hacer es modificar el campo magnético generado en esta bobina como resultado de la posición del núcleo ferromagnético que se cambia de posición en función del desplazamiento del fuelle al que está unido o de reluctancia variable en el cual a partir de el imán generado eléctricamente se va a ver modificado en función de la movimiento la posicionamiento del material ferromagnético que va a estar unido al fuelle la única diferencia entre el de inductancia variable y el de reluctancia variable es que utilizan dos propiedades diferentes de los materiales y el campo magnético ¿sí? porque aquí hay una fuerza electromotriz inducida y aquí lo que estamos teniendo es un cierre del circuito diferente ahora me van a odiar más porque se tienen que acordar de física bien a ver este es el sensor de diafragma y membrana específicamente en este video lo que hace es mostrarles cómo se construye uno de diafragma y cómo transmite la información no les va explicando nada en particular solo a partir de las imágenes por eso yo lo voy a ir parando ¿sí? sobre una placa o un elemento se lo perfora específicamente y sobre él se monta la membrana cuando la presión se ejerce sobre la membrana esta se deforma y obviamente el paso por debajo de ella modifica su valor si ese espacio por debajo de la membrana lo que está haciendo por la presión modifica ese espacio y ese espacio está asociado con un material que puede ver modificada su resistencia eléctrica y lo conectamos al puente de Winston con variaciones que tengamos aquí los vamos a ver reflejado en el puente de Winston se dan cuenta que la presión aquí lo que refleja es la variación en las ramas en el equilibrio de las ramas del puente de Winston y que es lo que se refleja aquí en el elemento que trata de indicarlo como se transmite esa información a otros elementos a otros instrumentos u otras partes del sistema necesitamos establecer los medios de conexión que es lo que están haciendo aquí miércoles toqué lo que no debía esto es justamente lo que les decía que las membranas en general las membranas son soldadas habitualmente y lo que se busca es su deformación en el espacio para poder transmitir esa información y que no sea simplemente por el aire habitualmente tienen un líquido de rellenos como pueden ver son volúmenes muy pequeños no otra vez a donde no debía esta es la parte que va hacia la zona que quiero medir la presión y lo que está del otro lado es la conexión eléctrica que ya tengo en esa conexión eléctrica ya tengo la conversión de la señal de formación de la membrana o del diafragma a valores traducidos dentro del rango de normalizado que vaya a utilizar obviamente esto se conecta a la parte electrónica para poder transmitirlo o sea que tienen el sensor el transductor y el transmisor en un mismo elemento tres funciones en el mismo elemento esos son los complementos para ver si lo utilizamos simplemente como indicador o específicamente para el transductor y para la prueba y verificación este es almacenamiento de datos los reportes bien como pueden ver todo eso que estaba tan complicado al principio lo pueden tener en un equipo que ustedes ni siquiera lo ven porque solamente dicen esto es lo que voy a poner en el lugar específicamente bien otro de los materiales que se utilizan para medir presión son los materiales que se deforman como resultado de la presión y como resultado de esa deformación por ejemplo la elongación de un hilo metálico y como resultado de esa elongación se modifica la resistencia o una propiedad eléctrica de ese material estos son los que se denominan extensiométricos o delgas extensiométricas que pueden estar sobre una base de material o sin base de material o sin cementar como se le dice habitualmente obviamente en este tiene más posibilidades de deformación que en este obviamente para detectar esas variaciones de resistencia van conectados a un puente de Wiston como ya vimos en el otro de la membrana en el anterior para ver cómo esa información puede transferirse a los valores normalizados en los piezoeléctricos específicamente lo que ya les expliqué del material cristalino que puede ser excitado en distintos ejes es a partir de la presión que recibe en este caso la membrana la membrana lo transmite al piezoeléctrico y el piezoeléctrico como se deforma parcialmente modifica su capacidad de conducción eléctrica y puede ser verificado eléctricamente y trasladado a a través de la variación en el puente de Wiston al rango de señales normalizados el puente de Wiston ya lo expliqué en el otro dibujo no hace falta que se los explique de nuevo creo y lo siguiente que tenemos aquí son los medidores de extensión específicamente es decir valores de presión por debajo de la atmosfera podemos tener variación a partir de la deformación mecánica de elementos como el fuelle y el diafragma pero siempre lo vamos a tener que asociar a una referencia ya sea un fuelle con alto vacío o un diafragma en una zona que está sellada con una presión de referencia para compararla el medidor de McLeod se utiliza fundamentalmente para calibrar los equipos específicamente de vacío y trabaja en función de la ley de Bolli-Mariote para calcular cuál es el valor de presión medida los transductores térmicos son fundamentalmente tres que utilizan propiedades térmicas de la energía disipada en función de la cantidad de materia que hay y mientras más materia hay menos vacío hay esa es la relación y los de ionizaciones también trabajan en función de la materia que existe en el medio pero en función en lugar de medir cuánto se calienta la materia para identificar cuánta materia hay y en función de eso cuánto vacío hay lo que hacen es ionizar las moléculas que están en ese sector cualquiera de estos elementos para medir tensión son más no sensibles delicados que los para medir presión ¿sí? porque están trabajando con no es valores pequeños pero con variables que tienen grandes modificaciones o que pueden sufrir grandes variaciones por efectos externos ¿sí? y son delicados habitualmente entonces en el primer caso que tenemos específicamente de los transductores térmicos que lo que aquí trabajan en la proporcionalidad fíjense este hubiera sido mejor decirlo contarlo después de a ver una termocupla es un elemento que tiene dos conductores de distinto material y al estar soldados entre sí se forma lo que se denomina una punta caliente que es la que va a ir en contacto con el material al cual yo le quiero medir la temperatura y como resultado si yo hago circular una corriente por ese elemento la cantidad de tensión que va a pasar por esa soldadura de esos dos materiales se va a ver modificada como resultado de la fuerza electromagnética que se ve modificada en función de las variaciones de temperatura ¿sí? corregime Pablo porque por ahí se me traba las bien esto vendría a ser específicamente por eso aquí tienen negativo positivo negativo positivo porque lo que se tiene aquí son distintas termocuplas ¿qué objetivo tiene? por un lado le quiero entregar energía para calentar la materia y en función de la segunda instancia o la segunda cámara que tengo aquí lo que voy a hacer es comparar cuál es la temperatura de ese material con respecto al del que entregué previamente entonces si no pensemos en la medición si yo tengo una fuente de energía que estoy entregando una determinada cantidad de calor si dado una determinada distancia ¿qué es lo que tengo? disminuye la temperatura hay materia que ha tomado parte de ese calor ¿están de acuerdo? si profe bien entonces si eso es así específicamente y yo lo que tengo es una cámara que le llamamos de referencia que es donde yo estoy entregando calor que si hay vacío ese calor está directamente entregado por ende yo puedo medir la temperatura y directamente y asociarla pero con respecto a la cámara de medida donde está circulando el vacío entre comillas porque siempre algo de materia hay ¿qué es lo que va a hacer esa materia? va a recibir parte de ese calor por ende la temperatura en el segundo punto va a ser menor y va a ser tanto menor la temperatura que registra en función de la cantidad de materia que hay más materia que hay con respecto a la cámara de referencia ¿o no? ahí se terminaron de marear a ver no de estos no tengo video pensé que había bajado a ver lo voy a hacer con el piramide el piramide directamente con el piramide lo que tenemos es la variación de la resistencia en función de la cantidad de materia ¿sí? es lo mismo que tenemos aquí con las termocuplas pero más simple nosotros tenemos colocado en un puente de Winston resistencia conocida resistencia conocida cámara de referencia con lo cual quiere decir que si pasa una determinada habitualmente esto está cerrado al vacío entonces el calor generado aquí es uno determinado y va a entregar ese medio el vacío ¿sí? si yo aquí tengo el material que yo quiero medir es decir conectado con el medio donde quiero ver cuánto vacío hay si tengo materia algo de materia aquí y tengo la resistencia que está entregando calor ¿qué pasa con esta resistencia cuando hay materia aquí con respecto al puente de Winston ¿se desequilibra o no? se desequilibra exactamente se va a desequilibrar ¿por qué? porque el fundamento físico es que el calor entregado por esta resistencia se lo está llevando la materia que está circulando por aquí porque si hay algo de materia no estoy en el vacío absoluto bueno estoy en el cero absoluto de vacío ¿sí? sí bien entonces esta es la referencia del mínimo del vacío absoluto con respecto al valor que está midiendo entonces la variación en esas dos ramas del puente de Winston me va a estar dando una idea de cuánta calor ha sido entregado al medio con respecto al que no está entregando nada aunque está circulando la misma intensidad de corriente ¿sí? bien ese mismo concepto está planteado aquí en el de termopar con qué diferencia en la cámara se tiene una fuente de energía y un sensor de temperatura como la fuente de energía es la misma en el sensor como en la cámara en la cámara de referencia como en la cámara de medida la única diferencia que va a surgir es cuánto es lo que va a medir de menos temperatura en la cámara de medida con respecto a la cámara de referencia ¿es similar a esto? ¿o no? Sí, profa ahí creo que creo que ahí creo que lo terminamos de de identificar bien recuerden que lo que estoy haciendo es utilizar la propiedad de la materia de acumular calor y cómo reflejar eso en la medición en el caso del bimetálico ¿saben lo que es un bimetálico? No, no Bien un bimetálico son dos metales que tienen diferente coeficiente de dilatación que están unidos entre sí si esos elementos están unidos entre sí y tienen diferente coeficiente de dilatación si se calienta todos esos dos elementos unidos en distintos puntos ¿hacia dónde se va a curvar? ¿hacia el que se dilata más o el que se dilata menos con la temperatura? ¿hacia el que se dilata menos? Exactamente entonces pensémoslo ahora al revés si esto se calienta aquí está justamente en forma de espirar el bimetálico para aumentar la deflexión y que muestre más las variaciones entonces si aumenta la temperatura ¿qué va a tender a hacer esto? ¿a deflectar más si aumenta la temperatura ¿qué quiere decir? ¿que tengo? aquí el bimetálico está alimentado con una corriente eléctrica para aumentar la ¿cómo se llama? es la entrega de calor si hay materia y el bimetálico se calienta se calienta se calienta si hay materia se enfría exactamente entonces en lugar de deflectar se va a tender a contraer claro se va a contraer y eso es lo que está reflejando justamente la medición a mayor cantidad de materia se contrae más si se contrae más quiere decir que tengo menos vacío ¿sí? sí profe bien buenísimo otra de las formas que habíamos dicho además de temperatura eran los de ionización en los de ionización tenemos fundamentalmente dos uno que se denomina de filamento caliente y el otro de cátodo frío la única diferencia fundamental es cómo se genera el ion aquí tenemos nosotros el vacío que nosotros queremos medir aquí está el filamento que está generando los los iones específicamente por calentamiento que aquí tenemos una placa que los va a retener y los iones van a tender a ir hacia el otro punto mientras más iones tenga quiere decir que más materia tengo y por ende eso es lo que se va a reflejar en el indicador ¿están de acuerdo? sí profe bien ¿cuál es la condición? que el material que reciban tiene que ser factible de ser ionizado ¿sí? bien en el de cátodo frío la diferencia fundamental está en que está tenemos dos placas que son el cátodo y tenemos el ánodo ¿qué es lo que hace que se modifique esta situación? que lo que se quiere es orientar los iones en un sentido a través de un campo magnético entonces de esa manera al orientarlos específicamente se determina qué cantidad de iones capta el ánodo y en función de eso se tiene la proporción de materia que se tiene a más a más menos vacío a más iones menos vacío ¿sí? bien el último que tenemos de estos elementos es el de radiación en lugar de generar un ión por ejemplo a través de una descarga eléctrica directamente se tiene una fuente de emisión específicamente para identificar tenemos la fuente de emisión tenemos el electrodo y el colector de los iones generados específicamente el concepto es exactamente el mismo a partir de la cantidad de materia o de los iones que se reciben en el medio de recolección esa señal es aumentada o amplificada y eso es lo que se ve registrado específicamente bien a ver cuál era este vamos a hablar de ¿les parece que nos tomemos unos minutos? ¿o les paso el video y dejamos ahí? Si nos tomamos por unos minutos después es únicamente el video o seguimos con algo más no hay otros sensores pero voy a para cerrar el tema de presión y no entrar en los de caudal que tenemos una variación en función de todo lo que está aquí de presión voy a pasar el video y en todo caso después termino en todos estos sensores de presión y en todos los otros sensores que vamos a ver de caudal de temperatura de pH de nivel la situación particular es cuáles son los errores los que nos podemos encontrar como resultado de cada uno de estos instrumentos ustedes vieron que en un momento les puse una tabla en la cual estaban los distintos elementos sensores de presión con los rangos de medida es decir dentro de qué campo de medida lo vamos a encontrar pero no hablaba ni de la exactitud ni de la posibilidad de error de esos instrumentos este video lo que habla es justamente de cuáles son los errores que se pueden encontrar y cómo influyen en los elementos de medida y se fue para donde no debía y voy para atrás y acá bien qué significa exactamente precisión en los sensores de presión y cómo se producen las imprecisiones es decir las desviaciones del resultado de medición deseado en un sensor de presión el error se produce si el valor de la señal de salida no corresponde al valor de la presión medida y como eso no es tan fácil de ver o explicar vamos a contemplar un ejemplo abstracto una regla para niños con subdivisiones de 10 representada aquí por áreas coloradas en base a esta referencia se explicarán ahora los tres factores más relevantes para la exactitud de los sensores de presión el error del punto cero describe la desviación del inicio del rango de medición con respecto a su valor nominal se produce cuando la regla se eleva o se hace descender demasiado esto desplaza toda la escala y todos los resultados de medición se desvían del valor real exactamente la cantidad correspondiente a este valor el error de intervalo se produce entre el punto cero y el valor final surge cuando la distancia entre las divisiones individuales es constante pero constantemente incorrecta un ejemplo las divisiones fueron marcadas en la regla con 10 centímetros sin embargo las distancias en realidad corresponden a 11 centímetros al comienzo de la medición este error es de menor importancia pero se va sumando y a partir de una magnitud determinada adquiere gran relevancia la no linealidad describe cuán torcida o no lineal es la curva característica medida en la regla los intervalos demasiado largos y otras simplemente correctos en consecuencia las desviaciones son desiguales o no lineales lo que hace que el resultado de la medición sea a veces demasiado alto y a veces demasiado bajo y cómo afectan los tres errores que acabamos de describir al proceso de medición en el sensor de presión la curva característica del sensor describe a qué presión se envía qué señal de salida el error del punto cero desplaza paralelamente la curva característica del sensor el error de intervalo afecta la pendiente de las líneas rectas y la no linealidad convierte la línea en una curva por supuesto que en la práctica los tres errores de medición descritos pueden ocurrir simultáneamente ello intensifica los errores o estos se anulan mutuamente para determinados puntos de medición la interacción de estos y otros errores como la histéresis y la no repetibilidad se conoce coloquialmente como precisión para cada sensor de presión vica encontrará en la hoja técnica una lista con la información individual relevante para la precisión de esa manera puedes seleccionar fácilmente el sensor de presión correcto con la precisión requerida para su tarea de medición si aún tiene preguntas nos complacerá ayudarle a seleccionar el instrumento para la precisión que necesite bien esto es parte de lo que habíamos de alguna manera aplicado a lo que son los sensores de presión de lo que habíamos estado viendo hace dos clases cuando empezamos con las distintas terminologías SAMA específicamente aplicado a los instrumentos y ahí lo que me interesaba de este video particularmente es cómo les refleja la variación de ese error en los valores de medida que es lo que queremos siempre que haya una relación lineal entre la característica que está usándose para la medida y el reflejo de los valores dentro de la escala de medida ¿sí? Bien ustedes si no me equivoco Pablo les ha subido un cuestionario que tienen para contestar hasta el día de mañana no recuerdo la hora exactamente ahí aclaramos eso porque hay muchas preguntas están preguntando mucho por el tema del cuestionario ¿todos se habilitó a las 8 de la noche? Tienen hasta el viernes a las 8 de la noche para contestar los son 10 preguntitas apuntas solamente lo que es control de equipos que era lo que estuviste dando hasta la última fin de hace un ratito o sea cuando arrancaste la clase Mónica y todo lo que implica las características de los instrumentos si tengo que ser honesta está prácticamente calcado para beneficio de ustedes de lo que hemos estado hablando en la presentación o sea que es una simple demostración de que han entendido lo que hemos estado hablando sí así que lo tienen ahí a disposición para que lo contesten dura unos 30 minutos la posibilidad y después se cierra así que nada o sea los tiempos son para acotarlo nada más pero es bastante sencillo son solo 10 preguntas así que bueno nada eso bien alguna pregunta al respecto a lo que hemos estado viendo no por última si nos surgen le vamos a consultar bien la primera consigna es consulten no hay problema la segunda es repásenlo y esto fundamentalmente está en uno de los libros que está subido que es el Creusole que es uno de los textos manuales por excelencia en español de lo que es específicamente instrumentación industrial y que se van a encontrar con que las imágenes que yo tengo aquí están escaneadas del libro ¿sí? bien nos vemos un segundito Mónica bueno quería mostrarles una sola cosa una sola cosita de transmisores antes que después se nos vaya a la clase porque en realidad tenés que dar todo lo que es sensores de temperatura todavía pero antes que se vaya a lo de transmisores quería mostrarles algo es un segundo cortito que tiene que ver con el práctico específicamente que vos lo habías planteado yo lo comparto temperatura está después porque como aplica presión para caudal y ahora que se me metió una publicidad quería mostrar un segundo la pantalla yo lo dejé de compartir la mía si pase que necesito todos estos videos que yo he ido pasando están en youtube así que simplemente con buscarlos los van a encontrar si si está todo ahí bueno voy a tener que volverlo a ejecutar ay no me deja ahora es una screen que me deja compartir no te deja compartir no no es que es una aplicación que me deja compartir o sea uso el uso la cámara del celu como para compartirlo en pantalla no sé por qué no me deja ahora bueno no me deja se lo muestro por la cámara de acá igual esta era la screen acá supuestamente aparecía eran estos dos dos tipos de transmisores que lo que hacen es tienen una entrada para un sensor y la salida está normalizada para 4 a 20 miliamperes o sea la salida siempre es de corriente y la entrada es configurable bueno acá tengo lo que sería el transmisor tiene una serie de borneras donde ahí se conecta el sensor y lo otro es una alimentación de tensión este es uno tx block y el otro según el fabricante tiene varios modelos es este tipo que también se pone bueno ahí dice no funciona es es para colocarlo en el panel ¿no? y acá entra la forma claro acá entraría desde desde la lejanía de la planta al tablero el cable con el valor del sensor y acá la salida iría hacia el PLC o la computadora que se encarga de de mostrar o de registrar esos valores tiene un software que bueno trae un cable cada uno de estos de estos bloques uno el bloque este lo conecta a través de este cable ¿sí? que es conexión USB y permite abrir un software que es este de acá entonces uno primero le dice cuál de todas las las versiones tenemos ¿no? yo les mostré el tx block que es el redondito y el rail es este otro ¿sí? o sea que dependiendo de que vayamos a configurar elegimos la solapa y acá fíjense que dice sensor de entrada o sea qué tipo de sensor voy a utilizar entonces en base al sensor cliqueo y me permite ver qué cosa rango de medida o sea entre qué valor y qué valor vamos a a medir si uno ya se acuerdan que hay una tablita que yo les había pasado en una de las actividades si es una termocupla tipo J por lo general ya vienen preseteados los valores porque por tabla ya sabemos que dependiendo de la unión metálica es la temperatura que podemos llegar a medir pero este transmisor nos da la posibilidad de acotar si sabemos que se va a mover entre un rango más pequeño dentro del rango de la termocupla tipo K entonces uno lo puede configurar acá decirle que va a ser entre 20 y no sé 200 entonces se acota el rango y también lo que me permite es el cálculo este de la constante ¿no? de la relación de entre qué valor de temperatura y qué valor de temperatura va a variar entre 4 y 20 miliamperes la salida y tiene algunas otras cositas como la corrección de cero ¿sí? que es lo que les explicaba recién la profe que el cero está elevado entonces bueno va a ser un valor cuál va a ser su valor mínimo y algunas otras cosas que es por ejemplo rechazo de ruido de línea es porque bueno justamente en las fábricas hay muchos transformadores muchas líneas de alimentación trifásica que trabajan a frecuencias dependiendo de la parte del mundo que uno se encuentre en Argentina es 50 Hz en Estados Unidos 60 Hz entonces la línea esa genera interferencias en los sensores en los transmisores entonces se selecciona esto para que el transmisor sepa en qué frecuencia tiene que evitar esa interferencia entonces bueno fíjense lo avanzado que estábamos en algunas en algunos aspectos que bueno permite mediante esta configuración desde la sala de control modificar justamente estos estos parámetros entonces por ejemplo uno tiene una una vaina una vaina con un cabezal en donde el transmisor se o sea se conecta estos cables que se ven acá es el sensor que está digamos acá en la punta está la unión de la termocupla del PT100 estos cables están aislados para la temperatura tiene una una rosca si esta rosca va digamos directamente roscada a la cañería donde se va a medir o el tanque donde se va a medir y el transmisor viene ya con el alojamiento justo para que quede acá adentro ahí y se tapa y sale directamente los cables de señal desde acá hacia la sala de control o hacia el lugar donde digamos se registran los valores bueno eso era solamente para que tengan una idea de cómo se hace realmente en proceso o en la parte de control en una fábrica que se usa ¿no? estas cosas son las que realmente se están utilizando y bueno a veces uno tiene que tener justamente el dominio de qué tipo de sensor se está usando para qué dónde se va a utilizar algunas cositas que son un par de aclaraciones que yo no me acuerdo si se los dije específicamente cuando estuvimos viendo todo el lenguaje de instrumentación y vimos el campo de medida el rango de medida y demás que habitualmente cuando uno va a usar el instrumento trata de trabajarlo dentro de la mitad de los valores de la escala hasta un cuarto más arriba pero no hasta el final de la escala siempre se trata de hacerlo en ese segundo tercer tercio digamos de la escala porque es donde habitualmente los instrumentos están preparados para tener la mayor respuesta lineal pero para eso lo tenemos que verificar en cada uno de los instrumentos como elemento primario y lo siguiente es que nunca vamos a trabajar a valores de no solo de funcionamiento del proceso sino en valores a los que puede alcanzar por ejemplo temperatura máxima cuando estamos teniendo situaciones de emergencia supongamos tenemos un campo de medida de 0 a 200 porque nosotros trabajamos en el orden de 120 130 grados pero tenemos que asegurarnos que ese valor máximo nunca esté por debajo de la máxima condición de temperatura que puede acontecer cuando el sistema está en una situación de emergencia porque de lo contrario si bien vamos a registrar las variaciones vamos a tener problemas en cuanto a efectivamente identificar en qué valores nos encontramos entonces no solo tenemos en cuenta en qué valor de temperatura por ejemplo necesitamos que funcione el equipo sino dentro de qué rango también podemos encontrar valores fuera del funcionamiento de ese equipo el otro ejemplo de eso es cuando veíamos la supresión de 0 la elevación de 0 que en ese caso si estamos haciendo un calentamiento por ejemplo no vamos a registrar valores menores a ese mínimo valor que si para nosotros eso es determinante obviamente no lo podemos seleccionar ese instrumento de medida con elevación de 0 y así sucesivamente en cada uno de ellos bien ¿alguna pregunta? ya se terminaron de morir ahora bien o se fueron a hacer el cuestionario una de las muy probablemente bueno nos vemos el miércoles el viernes 18-15 si todo sale bien chau profe suerte chau profe chau profe tenemos suerte chau chau ¿te haces un segundo Mónica?